en tiempo y forma, siendo las doce con cuarenta minutos del día de la y para dar un hito a nuestro primer punto del orden del día, por favor proceda a pasar lista de asistencia y a declarar el premio que estoy viendo. Ok. Muy buenas tardes a todos y todas nos damos inicio con el caso de listas, solicitado levantar la mano o activar su micrófono al momento de escuchar su nombre para dejar constancia en el video y listo de la. Diputada Alejandra Valdés Martínez. Diputado Pedro César Carrizales Becerra. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Diputado José Antonio Zapata Meraz. Consejeros propietarios, maestra Laura Elena Fonseca Leal. Damos cuenta de su asistencia. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Damos cuenta de su asistencia. Maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Damos cuenta de su asistencia. Maestro Edmundo Fuentes Castro. Presente. Damos cuenta de su asistencia. Maestro Zelandia Borges Estrada. Presente. Damos cuenta de su asistencia. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Damos cuenta de su asistencia. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Licenciado Manuel Alejandro Valdés Rodríguez. Buenas tardes. Presente. Damos cuenta de su asistencia. Por el Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Bernardo Arbaranta. Presente. Damos cuenta de su asistencia. Por el Partido del Trabajo Licenciado José Alfredo Guadalupe Zamora Marín. Licenciada Rosa María Rangel Salas. Por el Partido Verde Ecologista de México Licenciada Yedira Martínez Martínez. Licenciada Miriam Lucío Barbosa Ruiz. Presente. Damos cuenta de su asistencia. Por el Partido Conciencia Popular. Licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Presente. Damos cuenta de su asistencia. Licenciada por el Partido Movimiento Ciudadano. Doctor Luis David Cruz González. Presente. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes. Damos cuenta de su asistencia. Por el Partido Morena. Maestro José Óscar Serino Zapata. Me mandas aquí a la batalla. Te digo, ¿por qué me estás haciendo? Presente. Profesor Juan José Hernández Estrada. Sí, pero si no puedes. Damos cuenta de su asistencia. Por el Partido Nueva Alianza. Licenciado Tomás Galarza Vásquez. Licenciado Vidal Romero Gutiérrez. En este momento también damos conocimiento del diputado Rubén Guajardo Barrera. Ahorita no sé qué vamos a ver. Damos cuenta de su asistencia. ¿La diputada? No, bueno. Ok. Bueno, se cuenta con... Hay 14 integrantes confirmados, por lo tanto, hay quórum y los acuerdos equitomados serán válidos. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, señora secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la aprobación del orden del día de la presente sesión, el cual les fue enviado junto con la convocatoria y los temas a tratar en tiempo y forma, por lo que les pregunto si existe alguna observación al mismo. Ninguna. Entonces, le solicitaré, señora secretaria, que me haga el favor de dar cuenta de la votación de manera nominal y tomar el acuerdo correspondiente de aprobación del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Procedo de manera nominal a preguntar el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día. Maestra, Laurelina Fonseca Leal. De acuerdo. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Maestro Edmundo Fuentes Castro. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de esta sesión. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias. En uso de la voz, el consejero, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, pide la voz el representante del Partido Revolucional Institucional, señor Bernardo Aro. Adelante. Gracias, integrantes del cuero con fundamento. Yo creo que en el artículo 63, facción primera del reglamento de sesiones, solicito una moción de orden debido a que pudiéramos retirar ciertos puntos, aplazar la discusión de ciertos puntos que vamos a abordar. Yo creo que hay razones, la primera es que son 15 puntos complejos que hay que abordar, que no creo que nos alcancen las próximas dos horas. La segunda justificación es que evidentemente el trabajo del consejo fue trastocado por la renuncia del secretario ejecutivo anterior. Entonces, yo creo que hay asuntos de suma importancia y que debemos de posponer un poquito su discusión por las circunstancias que les acabo de mencionar, entre otras, que no todos recibimos toda la documentación para poder estudiar todos los temas. Tal es el punto número 9 del orden del día, el punto 10, el punto 14, varios. Entonces, yo creo que si vamos a empezar, que ya estamos en proceso electoral, al menos nosotros aprobando circunstancias importantes para ello, y también solicitar pues la sesión, que las sesiones sean un poquito más, no cada mes, sino extraordinarias, para poder abordar estos puntos de acuerdo a las necesidades del propio consejo. Entonces, yo creo que sería sano empezar este proceso electoral, que bien dijo Eliseo Jairo, con mucha agudeza empezamos, ¿no?, en esta sesión. Si bien falta un mes para el inicio del proceso electoral, ya estamos encaminados, pues yo propongo aplazar la discusión de varios asuntos para una posible sesión, que pueda ser en 15 días y poder estar sesionando mínimo cada 15 días, en ordinarias y extraordinarias, de aquí a aquí podemos entrar a una permanente. Entonces, pues esa es la moción de orden, la propuesta de aplazar ciertas discusiones, presidenta. Sí, lo entiendo, entiendo sus razones, señor representante, pero ya fue votado el orden del día. Entonces, podemos ver el punto y en ese momento decidir si se retira, si se pospone la aprobación correspondiente, pero ya ahorita no puedo retirarlo porque acaba de tomar la votación la secretaria para retirar o dejar los puntos correspondientes, digo, para aprobar el orden del día. Adelante, puede participar, señor secretario, digo, señor representante del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Álvaro. Eso es a lo que me refería, abordando cada tema, posponer la discusión, se pospone la discusión solamente al momento de abordar el punto en el orden del día. No estoy solicitando que se modifique el orden del día, sino como un punto de orden y con fundamento en el referido artículo del reglamento, podemos posponer las discusiones para una sesión posterior que usted convoque o si lo decide el pleno, pues que lo haga también el pleno, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Así lo vamos viendo, ¿no? Gracias. Bueno, continuamos con el siguiente punto del orden del día referente a la presentación, discusión y en su caso. ¿Quién habla? ¿En uso de la voz el representante del Partido Morena? A ver, ¿también, Jairo? Ok. Adel, a ver, vamos a, antes de pasar al siguiente punto, están pidiendo la palabra también el representante de Morena y el representante de Conciencia Popular. Si gusta, por favor, licenciado representante de Morena. Adelante, licenciado. ¿No lo escuchamos al licenciado de Morena? ¿Eh? ¿Maestro? Tiene apagado su micrófono. Maestro, este, maestro Juan José, si nos hiciera favor de participar. Adelante. Sí, a ver, ¿ya se escucha? Sí, ya. Ya, gracias. Sí, me parece que sí es pertinente esa observación del representante del Partido Revolucionario Institucional, porque no se está rechazando los puntos, porque implicaría hacer un nuevo orden del día, o sea, que quede así, quedan aceptados los puntos, no se rechaza ninguno, solamente es un acuerdo de aplazamiento, ya que se estén tocando los temas, ¿sí? Yo creo que, pues, es pertinente hacerlo. Y la sesión, los consejeros, pues, tienen facultad para ello. Desde luego que los puntos no se rechazan, y en ese sentido me parece pertinente la observación que hace el representante del PRI, ¿sí? Es cuanto. En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Sí, bueno, buenas tardes a todos. En la forma no coincido en lo que mis compañeros representantes de partidos han mencionado sobre el aplazamiento de las discusiones. Y en esa parte no coincido porque, como bien dijo la presidenta, pues, el orden del día ya fue votado. Ahora, en cuanto a ese punto, bueno, lo que sí, en el fondo, sí estoy completamente de acuerdo, pero por otras razones, es que hay muchos temas que están dentro del orden del día que efectivamente ya fue aprobado, que no fueron circulados con anticipación y que, por tanto, incluso hoy mismo, no son del conocimiento pleno de quienes formamos parte de este consejo. Parte de un principio electoral significa la certeza que tiene cuando se ponen a discusión ciertos temas y además se votan. Es un principio electoral. La democracia, que habla precisamente del voto de las mayorías cuando por alguna circunstancia coinciden en algún punto, habla de algo que se llama proceso o debate deliberativo. Y no puede haber debate, no puede haber deliberación si esos documentos no fueron circulados con anticipación. Entonces, para efectos de esta situación que se nos presenta, yo hasta ahora, y por eso decía al principio que hoy comienza precisamente el proceso electoral, yo hasta ahora jamás había mencionado algo al respecto y no porque no fuera de mi conocimiento, sino porque se ha convertido en una mala práctica del consejo, que circulan documentos precisamente al cuarto para las doce y literal. Son asuntos que a lo mejor tenían relevancia por lo menos minoritaria para por lo menos el partido que yo represento y por eso no había yo manifestado nada. Pero me parece que es algo que va en contra precisamente de nuestro reglamento de elecciones, perdón, de elecciones, de sesiones del consejo, de que los documentos deben ser circulados con anticipación. Entiendo que hay muchos de ellos que requieren un proceso de elaboración y bueno, siempre reconoceré a todos los abogados, técnicos, especialistas en el consejo que los llevan a cabo, pero lo cierto es que para efectos de discusión no puede ser discutido algo que no es el conocimiento de la mayoría. A menos, porque aquí hay otras opciones, ¿no? A menos de que todos esos documentos tengan que ser leídos en esta sesión. Entonces, me queda claro que no se puede modificar el orden del día de la sesión y sin embargo, yo en lo particular, y le pido a mis compañeros de partido que se sumen lo mismo, incluso a los consejeros que forman parte de las comisiones que los producen, que al momento de que sea revisado cada asunto por esta causa, se solicite precisamente retirar el asunto para una sesión. Yo no sé si 15 días o una semana o mañana o pasado mañana, según lo que diga nuestro reglamento, pero debe ser de nuestro conocimiento. Y si los consejeros no lo admiten, pues también comentarles que, pues derivado de esta circunstancia, aquí no cabría la dispensa de la lectura. Entonces, como bien dijo el consejero, mi buen amigo Bernardo, consejero representante del PRI, pues entonces habríamos que ya de una vez empezar a ampliar el tiempo que tenemos en nuestra sesión para leer todos esos documentos que nos mandaron el día de hoy y que evidentemente, por lo menos yo no conozco porque no fue circulado con anticipación. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. De entrada, creo que no procede modificar un orden del día que ya fue votada, pero sí en cada asunto voy a hacer el uso de la voz y les pido a mis compañeros que se sumen a lo mismo para solicitar retirar esos asuntos porque no fueron circulados con anticipación. Y suponiendo, sin conceder, que no sea votado a favor, porque ya ven que cuando siempre propongo algo nunca me hacen caso, entonces sí, en el caso de la lectura, pues evidentemente me opondré a que se dispense la misma, puesto que la mayoría de este pleno no conoce esos documentos. Eso es básicamente mi planteamiento y bueno, yo le pediría a la presidencia que me conceda por anticipado el uso de la voz para cada uno de los asuntos que fueron turnados vía correo electrónico fuera de los términos de nuestro reglamento de sesión. Si les parece, yo les preguntaré en cada punto antes si fue circulado, si quieren que lo leamos de manera completa o si lo, ¿cómo se llama? Si quieren que lo leamos o las opciones que ustedes decidan, admito completamente que no fueron circulados a algunos en tiempo y forma, lo desconozco yo, el motivo, yo en el momento suscribo la convocatoria en tiempo y forma, desconozco por qué no se les hicieron llegar los acuerdos en tiempo y forma, ¿no? Pero bueno, también estamos en una situación difícil, sin secretario ejecutivo y derivado de la pandemia. Pido una disculpa por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y atenderemos, sin duda alguna, y creo que en esto me acompañan mis compañeros consejeros, la reglamentación y la legalidad que tengan que ver con cualquiera de los puntos y sin problema alguno, pues pondremos los que sean necesarios para una próxima reunión. Y bueno, paso al siguiente punto que tiene que ver con la presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas relativas a la sesión ordinaria de fecha 22 de julio y la sesión extraordinaria de fecha 24 de agosto, ambas del 2020, mismas que fueron circuladas con la convocatoria, así es, tuvieron acceso a las actas, ¿sí? Entonces les pregunto si tienen algún comentario al respecto. De no haber ningún comentario. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Gracias. Buenas tardes a todos. En la sesión del 22 de julio, y me refiero específicamente al acta de esa fecha, en el punto número 5 del orden del día emití un voto particular. Adelante, consejero. ¿Me oyen? Perdón. Sí. Hola, hola. ¿Me oyen? Sí. Este miércoles pasado, 26 de julio, y dos sesiones. Escuchan ustedes al consejero porque yo no lo escucho. Claro, en ese momento. No tenemos señal de calidad por parte del consejero para poder escucharlo. Hola, hola, hola. Sí, consejero. Se corta mucho. Se corta la comunicación permanentemente. Ya está. Continuamos. Consejero. Es que creo que él tenía un punto importante para la aprobación de las aptas. Adelante, consejero. Espero que me hagan. Si no, les pido que me hagan un minuto. Para comentarme. No, ya me di, perdón. Perdón, pero sí le oí. Voy a intentarlo, si no, me voy a conectar por otro medio. A ver, un segundo, por favor. Con su permiso, presidenta. Doy cuenta de que se ha integrado a esta sesión el licenciado José Alfredo Guadalupe Zamora Marín, representante del Partido del Trabajo. Hola, ¿quién está ahí? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hola. Sí, sí, sí se escucha, consejero. Adelante, consejero. Gracias. Decía que el acta del día 22, la sesión ordinaria, la revisé el día que la mandaron y no venía integrado mi voto particular. El voto particular yo lo envié el día lunes 24. Recibí, después de que les hice la observación, un correo de parte del secretario ejecutivo, todavía en funciones, porque ya hoy creo que ya no está, diciéndome que no lo había entregado en 48 horas y por ese motivo no se iba a integrar. Le contesté, pero bueno, ya no sé los tiempos, si estaba o no estaba. Voy a leer rápidamente el artículo 72. Dice, el consejero que disienta del sentido del fallo aprobado por la mayoría, podrá solicitar que sus motivos se hagan costar en el acta respectiva, así como formular voto particular por escrito. Y comparte el sentido, pero discrepa de las consideraciones que lo sustentan, podrá formular voto concurrente, el cual se insertará al final del acuerdo de resolución. Le contesté diciéndole que precisamente esto que dice el artículo, no sé de dónde él obtuvo ese plazo fatal, se lo pregunté, no recibí respuesta. Entonces, yo pido que mi voto particular se integre al acta de la sesión ordinaria. Esa es mi petición porque creo que la respuesta que me mandó el secretario era fuera de lugar por esto que acabo de comentar. Entonces, espero que me contesten, por favor. Yo creo que no hay ningún problema para que se incorpore al acta. Y con la incorporación de su voto particular, pregunto a los secretarios, pregunto a si tienen, si están de acuerdo con las dos actas y si las aprueban. Pero, perdón, eso le corresponde a la secretaria. Por favor, señora secretaria, tome la votación. De manera nominal, pregunto el sentido de su voto respecto a la aprobación del acta siguiente. Por lo que toca al acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de julio, con el voto particular anexado del consejero Edmundo, solicitaría manifestar en su votación. Maestro Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. De acuerdo. Maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. De acuerdo. Maestro Edmundo Fuentes Castro. De acuerdo. Maestro Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Es aprobada por unanimidad de votos el acta de fecha 22 de julio. Ahora, a continuación, pongo a su consideración el acta de la sesión extraordinaria de fecha 24 de agosto. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. De acuerdo. Maestro Edmundo Fuentes Castro. A favor. Maestro Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Queda aprobada por unanimidad el acta de fecha 24 de agosto de 2020. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden de día referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana del acuerdo mediante el cual se designa la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de resultados electorales preliminares previos. Pregunto. ¿Recibieron esta información? ¿En tiempo y forma? Sí. Para hacer así, cedo la palabra a la secretaria para que dé el desahogo a este punto. Ok, bueno, procedemos a dar cuenta de este acuerdo que les puede ser circulado en tiempo y forma, para lo cual me permito solicitar la dispensa de la lectura íntegra del acuerdo en virtud de haber sido circulado con el acuerdo y por lo cual solamente daré lectura a los resolutivos. El presente acuerdo se emite de conformidad con el artículo 339 del reglamento. Nos señala una fecha límite para la emisión del mismo. El presente acuerdo versa sobre lo siguiente. Primero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana aprueba la designación como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral 2020-2021, al titular de la Dirección de Sistemas, Maestro Edgar Gerardo Sánchez Salazar. Segundo, notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral enviando copia certificada del mismo a su unidad de articulación con los organismos públicos, locales y electorales a fin de cumplir con lo establecido en el número 1 de la tabla contenida en el número 33 del anexo 13 de los lineamientos del programa de resultados electorales preliminares del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. Tercero, notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos y publiquese en los estrados y en la página web del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana para los efectos legales en aquel lugar. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Consideración del pleno. Un comentario. En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Gracias, consejera presidenta. Únicamente para solicitar que en los acuerdos se pueda instruir también a la secretaria ejecutiva a que se notifique al área que va a darle seguimiento al acuerdo respectivo. En este caso, se tendría que notificar al titular de la dirección de sistemas. Nada más. Muchas gracias. Ok. Si no hay ningún otro comentario, solicito a la señora secretaria que tome la votación, incluyendo el párrafo sugerido por la consejera Zelanda de Oro. Ok. Bueno, se pone en consideración de ustedes el acuerdo mediante el cual se designa la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de resultados electorales. Y haciéndose la notación que comentó la consejera Zelanda de que se le notifique también al área encargada de llevar a cabo el trámite del mismo. Por lo cual, rogaría, de forma nominal, me manifieste en su votación. Maestro Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Maestro Edmundo Fuentes Casco. A favor. Maestro Celandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marqués Jan Barrios Cuella. A favor. Quiero aprobado por unanimidad el acuerdo, el acuerdo mediante el cual se designa la instalación interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de resultados electorales preliminares. Es cuanto, consejera Presidenta. Muchas gracias, señora Secretaria. Empezamos al siguiente punto del orden del día referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Consejo General del CEPAC del acuerdo mediante el cual se aprueba la forma y porcentajes de entrega de los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de las infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral al Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y el artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología en el Estado de San Luis Potosí, para lo cual cedo la palabra a la secretaria licenciada Lisbeth Lara a su desahogo. Pregunto, ¿recibieron esta información en tiempo y forma? ¿Sí? En caso de ser así, por favor, adelante, señora secretaria. Con su permiso, consejera Presidenta. Procedo a desahogar el punto. De igual forma que el punto anterior, consejera Presidenta, me permitió solicitar la dispensa de la lectura íntegra del acuerdo, en virtud de haber sido circulado con antelación al desarrollo de la sesión. Si no tiene ningún inconveniente, procederé nada más a dar cuenta de los resolutivos correspondientes. Bueno, este acuerdo se emite en sí, con fundamento en el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado, el cual señala que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de la infracción cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral, serán destinados al Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología, organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología e innovación. Así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tiene por objeto difundir la cultura en el Estado, hacer la investigación científica y formar los profesionistas especialistas o técnicos cuyas actividades requieren legalmente título oficial para su ejercicio o que por su importancia y responsabilidad necesitan de una preparación adecuada. Es este fundamento con lo que se emite el presente acuerdo y el mismo versa sobre lo siguiente. Primero, este Consejo Estatal Electoral y Disparación Ciudadana le tiene por reconocido al Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o ACLP, ser instituciones que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología del Estado de San Luis Potosí, derivado de contar con un registro definitivo ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Segundo, que el porcentaje para la entrega de los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivada de las infrecciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral serán entregados a las dos instituciones de forma equitativa e igualitaria de la siguiente manera. Las instituciones serían el Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porcentaje de los recursos que se entregarán, 50% del total de los recursos obtenidos de manera mensual para cada uno de ellos. Tercero, que la forma de entrega del recurso por parte de este Consejo a Coposí será mediante transferencia o depósito a la cuenta bancaria aperturada y perteneciente a su fideicomiso 23871 de la fiduciaria del Banco del Bajío, Institución Banca Múltiple S.A., debiendo emitir una factura a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en cada depósito correspondiente durante los primeros 10 días naturales. Cuarto, la forma de entregar el recurso por parte de este Consejo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será mediante transferencia o depósito a una cuenta bancaria que deberá aperturar de manera exclusiva para la captación y manejo de dichos recursos en alguna de las instituciones bancarias, debidamente autorizadas y reglamentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual deberá dar aviso a este Consejo para, una vez aperturada, asimismo deberá de emitir una factura a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en cada depósito correspondiente durante los primeros 10 días naturales. Quinto, la entrega de los recursos por parte de este Consejo tanto a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como al Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología se realizará a partir de la fecha de la aprobación del presente acuerdo con retroactivo al mes de julio de 2020. Sexto, la fiscalización de los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de las infecciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral que sean depositados por parte de este organismo electoral a las cuentas bancarias de ambas instituciones quedarán supeditadas a la entrega de información, comprobación, uso y destino de dichos recursos ante las autoridades revisoras correspondientes cuando así lo requieren. Séptimo, notifíquese mediante oficio al Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, así como a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UACLP. Séptimo, notifíquese el presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado y publiquese en los estrados del Consejo Estatal Electoral y de Partición Ciudadana para los efectos a que haya lugar. Noveno, el presente acuerdo entrará en vigor una vez aprobado por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y Partición Ciudadana. ¿Es cuánto, consejera presidenta? A consideración del Pleno, a consideración de los integrantes del Consejo, Adelante, representante de Morena. Sí, esa información que se pasaría por estrados acerca de estos recursos que recibirían estas dos instituciones, pregunto, ¿se podría ampliar esta información por estrados a la proveniencia de estos recursos, de qué partido, los montos, si se podrían dar a conocer de manera económica por estrados también? Esa es mi pregunta, ¿es cuánto? ¿Alguien puede contestar sobre esto? Bueno, creo que no existe ningún problema para hacerlo. Es información pública, finalmente. Por estrados se comunican los montos de los, los montos que se entregan, el acuerdo que se está tomando. En la cuenta pública se puede observar lo que se entrega a Coposidia y en este caso a la universidad. Yo creo que eso no tiene ningún problema. Los convenios, o más bien dicho, las sentencias que quedan firmes en el Instituto Nacional Electoral y con el acuerdo de descuentos que se harán de la manera que lo estableció el acuerdo del Consejo, porque esto corresponde al INE, al Instituto Nacional Electoral, se le informa, sin duda alguna, al partido al que se le descuenta el monto. Yo no veo ningún problema de hacer pública la información de a quién se le descuenta y cuánto se le descuenta. No veo que haya problema para eso. Pero ya comentar exactamente de dónde viene el dinero que se le entrega a Coposidia, a la autónoma, pues eso lo estudiaríamos. Lo vemos cómo lo podemos hacer. Toda la información es pública. Lo vemos cómo lo podemos hacer, señor representante de Morena. ¿Algo más? Bien, de acuerdo. ¿Algo más? ¿Es cuánto? El representante del Movimiento Ciudadano, por favor. No, igualmente, incluso también sería bien interesante saber cómo se canaliza ese gasto. Respetando la autonomía de estos docentes, pues sería inclusive interesante saber cómo es que este gasto es, pues, hecho por estos dos organismos. Porque aunque son universitarios, institutos de investigación, pues podrían también conocerse a dónde es que se refiere esto de las multas para ellos. Muchas gracias. Sí, cómo no. Nosotros tuvimos durante algún tiempo un fideicomiso en el que se reportaba aquí al Consejo. Pero el año pasado, en 2019, se acordó que este dinero pasará directamente al COPOSIT, para lo cual ellos tienen un fideicomiso y hacen el manejo de manera directa, pero la información deberá ser pública también, ¿no? Igual que todavía los recursos que estaban en el fideicomiso siguen siendo públicos. Entonces, todo recurso público tiene que informarse su destino. Entonces, eso vamos a ver cómo lo organizamos. Adelante, consejero Marco Iván Barco. Muchas gracias. Es una intervención muy breve y quizás una sugerencia. Primero, en lo referente a la pregunta o a la solicitud que hacía el señor representante del Partido Político Morena, hay que recordar también que dentro de los informes mensuales de los que toma conocimiento la Comisión de Prerrogativas, se hace el conocimiento puntual de los descuentos que se le realizan a cada uno de los partidos políticos con motivo de las multas y de las sanciones. Es decir, esta puede ser la fuente de información más oportuna para poder tener conocimiento sobre cómo se van alimentando estos recursos que después van, de acuerdo con lo que establece el propio artículo 40 de la ley electoral, la ejecución de las sanciones opera a través de la retención de las administraciones que mes a mes se viene realizando. Bueno, esto es nada más en términos generales como información. Una sugerencia respecto a lo que también mencionaba el señor representante del Movimiento Ciudadano. Bueno, el resolutivo sexto del acuerdo que se pone a consideración de nosotros habla sobre la fiscalización de los recursos obtenidos y efectivamente tiene que ver no nada más con esta parte de que el Consejo Estatal Electoral cumple con la ley electoral en términos de hacer retención de administraciones, sino que entrega, de acuerdo con lo que dispone el propio artículo 40, recursos en este caso y de acuerdo con esta reciente reforma de la ley electoral, al Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La propia ley establece que los recursos no podrán ejercerse en servicios personales ni conceptos distintos a proyectos estratégicos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por lo que la fiscalización, en términos generales, deberá de tomar esta línea que establece el artículo 40 como un aspecto fundamental. Es decir, que las instituciones que reciben estos recursos tendrán que destinarlo estrictamente con lo que establece este enunciado. Por lo que a mí me gustaría sugerir que, a pesar de que la redacción de este sexto resolutivo refiere a que esta fiscalización se presente ante las autoridades revisoras correspondientes, porque sabemos que puede tomar conocimiento de esto el Congreso, podría tomar conocimiento de esto la Contraloría, porque según recuerdo, en algún momento se preguntó ya hace un buen de tiempo a la Contraloría del Estado, alguien, corríjame si estoy equivocado, si podría tomar conocimiento sobre la aplicación de estos recursos. Yo no miría tan allá. Yo lo que sugeriría es que dentro de la redacción de este sexto resolutivo se obligue o se solicite tanto al Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología como a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que remitan un informe a este pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana sobre la ejecución de los recursos que recibieron. Mi sugerencia es que este informe pudiera ser de felicidad semestral para que nosotros a su vez podamos dar cuenta de ello en el pleno. En el entendido de que el informe deberá de contener la información cuantitativa y cualitativa suficiente para poder acreditar que los recursos fueron destinados para el fin por el cual fue creado o modificado este artículo 40 y que se aleja de los destinos que explícitamente están prohibidos de acuerdo por la ley electoral. Es lo que pongo en consideración y como sugerencia a todos ustedes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Adelante el maestro Juan José, representante de Morena. Sí, gracias. Me parece muy pertinente y adecuada la participación de consejero Marco Iván en el sentido del destino de estos recursos. Muy aclaratoria. En cuanto a lo de los partidos, mi intervención y pregunta iba más en el sentido, o sea, desde luego que de Morena cada quien en su partido pues conoce muy bien todo este asunto, ¿no? De las sanciones aplicadas, todo esto, ¿no? En mi pregunta iba en el sentido de conocer, o sea, si bien es cierto que lo podemos ver en línea, a través de las páginas, todo esto, pero era que apareciera de manera económica por estrados para que quede más a la vista del público de todos los partidos, ¿sí? O sea, en este aspecto me parece importante en cuanto a promover más los aspectos de la transparencia, o sea, ese vínculo de los recursos que por sanciones tienen que pasar los partidos a estas dos instituciones, IPCIV y la Autónoma de San Luis, que sean mejor visualizados. O sea, en ese sentido iba mi pregunta y propuesta, que sean mejor visualizados, porque luego muchas veces, pues sí están por ahí las páginas de Internet, se puede buscar en línea, pero así los mismos periodistas que cubren aquí el campo de lo electoral, ellos mismos, pues no puede pasar desapercibido, ahí lo tienen, y pueden surgir ahí cuestiones para que la población en general, la ciudadanía, visualice más estos aspectos, ese vínculo, ¿sí? Es de partidos, consejo y estas dos importantes instituciones potosinas. ¿Es cuánto? Muy bien, vemos de qué manera podemos... Sí, es cuánto, maestra, gracias. Muchas gracias. Vemos de qué manera se puede generar un informe de estas características. Me parece muy adecuado lo que dijo el consejero Marco Iván. En la Comisión de Prerrogativas ven este asunto, este punto. Entonces, yo creo que las actas pudieran llevarlo incluido, y si no, pues generamos algún informe que podamos tener. Si no hay otro punto al respecto de este acuerdo, yo les pregunto a los... Digo, le pido a la secretaria que tome la votación correspondiente, incluyendo un punto con la observación que hizo el consejero Marco Iván para que se rindan los informes correspondientes. Por favor. Adelante, señora secretaria. Con su permiso, consejera presidenta. Me permito solicitar la dispensa de la lectura íntegra del acuerdo en virtud de haber sido circulado con antelación al desarrollo de esta sesión. Si bien, me permito tomar la votación del acuerdo correspondiente con la precisión en el resolutivo sexto relativo a que se remita un informe al Consejo Estatal Electoral con respecto del ejercicio que realicen las instituciones, tanto Poposí como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al recurso asignado. Se procede a tomar la votación. Maestro Laurelena Fonseca Leal. Licenciada Graciela Díaz Vásquez. De acuerdo. Maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Maestro Edmundo Fuentes Castro. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Una comentario rapidísimo, nada más que dentro de la redacción que sugerí, se establezca con claridad la periodicidad de la presentación del informe. Yo puse consideración de ustedes que fuera de una manera semestral. Bueno. Claro que sí, claro que sí, se tomará en cuenta. Se aprueba el acuerdo mediante el cual se establece la forma y porcentaje de entrega de los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de las infrecciones cometidas a los sujetos del régimen sancionador electoral al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSID, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o ACLP, de conformidad con el artículo 40 de Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí, por unanimidad de votos de los consejeros aquí presentes. ¿Es cuánto, consejera presidenta? Consejera presidenta. Pasamos al segundo punto del orden del día correspondiente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, del acuerdo por medio del cual se emite de nueva cuenta los lineamientos que establecen el procedimiento para la inscripción de partidos políticos nacionales ante el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, lo anterior en virtud de haberse publicado la ley vigente el 30 de junio de 2020 y de que hubo una modificación, ha habido modificaciones por parte del INE. Para este acuerdo, que pregunto si lo recibieron en tiempo y forma, cedo la palabra al maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues efectivamente, como ya lo señaló la señora presidenta, nuevamente ponemos a la consideración de este Consejo General un proyecto de acuerdo mediante el cual emitimos un reglamento, un lineamiento, perdón, en donde se establece el procedimiento de inscripción de los partidos políticos nacionales ante el CEPAC y ello en virtud de que, como de todos es conocido, en los próximos días el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictaminará la procedencia o improcedencia en el registro de nuevos partidos políticos nacionales. Ello, bueno, ya es un tema que hemos platicado, particularmente el pasado 22 de julio, en el que todos nos dimos cuenta que derivado de la suspensión de actividades que decretó el INE el pasado 27 de marzo y que también el CEPAC hizo lo propio el 22 de abril como consecuencia de los efectos que ha tenido esta pandemia del COVID en nuestro país, pues se vinieron retrasando las cosas. Y es el caso en que el pasado 26 de agosto nuevamente el Consejo General del INE aplazó la fecha para dictaminar la procedencia o el retraso de nuevos partidos políticos. Y ya teníamos una fecha y con ello también un calendario al que nosotros nos íbamos a ajustar. Sin embargo, el 26 de agosto, estamos hablando de antier, nuevamente modificó el organismo electoral nacional, la fecha para dictaminarlo en lugar del día 31 de agosto, que sería el próximo lunes, se van hasta el día 4 de septiembre. Ello definitivamente nos ocasiona que nosotros también tengamos que modificar estas cosas. También explico muy brevemente que este alineamiento es un documento que se ha autorizado no solamente para el proceso electoral que está por iniciar el próximo fin de mes de septiembre, sino que pues abarcará los siguientes procesos electorales también. De tal suerte que lo que está establecido en el alineamiento que ya hemos aprobado, no sufriría ningún cambio, sino solamente estamos proponiendo que en los transitorios se haga un ajuste. Y es así que en el transitorio primero, para, si ustedes me permiten dispensar la lectura, pues simple y sencillamente establecemos que en el primero estas modificaciones alineamiento entraré en vigor al día siguiente de la aprobación por este Consejo General, esto es el día de mañana. También ordenaremos que se publiquen estos lineamientos en el periódico oficial del Estado Plan de San Luis. Y tercero, que derivado del acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral con folio INE-CG97-2020, de fecha 28 de mayo de este 2020 también, mediante el cual modifica el plazo para dictaminar la procedencia de las solicitudes de organizaciones que pretenden convertirse en partidos políticos nacionales, determinado que la misma fuera a más tardar el 31 de agosto de 2020, mismo que luego, con fecha 26 de agosto del año en curso, mediante el acuerdo INE-CG237-2020, modifica las fechas para que el Instituto resuelva hasta el día 4 de septiembre de 2020. En razón de ello, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por esta única ocasión ampliará el plazo a que refiere el artículo 138, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado, para la recepción de solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos, conforme a las siguientes fechas. Uno, en lugar del día 18 de septiembre que teníamos nosotros ya acordado, recorrerlo a que sea el 22 de septiembre, perdón, el 22 de septiembre de 2020 concluye plazo para que los nuevos partidos políticos nacionales presenten su respectiva solicitud de inscripción y documentación anexa ante la oficialidad de partes del Consejo. Y dos, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a más tardar el 28 de septiembre de 2020, procederá a aprobar los dictámenes de inscripción de los nuevos partidos políticos que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la ley y los presentes lineamientos. Igualmente, se pronunciará respecto de los dictámenes de desacatamiento que hubiera resultado. Lo demás queda exactamente igual y entonces, en pocas palabras, de lo que se trata nada más es adecuar las fechas que ya teníamos fundamentalmente del día 18 de septiembre y del día 26 de septiembre para mandarlos el primero al 22 de septiembre y el segundo al 28 de septiembre de 2020. Está a la consideración de todos ustedes este ajuste que insisto solamente cambiaría las fechas en un transitorio que por única ocasión se aplicaría para este siguiente proceso electoral. Estoy a la orden de todos ustedes para despejar cualquier duda al respecto. ¿A consideración del pleno? Sí, licenciado Jairo, representante de Conciencia Popular y después el representante de Moreno. Por favor. Muchas gracias, presidenta. Son varias inquietudes al consejero Rodolfo, especialmente varias consideraciones que me parecen que son fundamentales. La primera de ellas, el documento que nos fue circulado, no sé si existió un documento posterior del día miércoles de esta semana. En la parte transitoria, que es fundamentalmente la parte que se está modificando específicamente en las fechas, en el transitorio tercero me habla de fechas diferentes. En relación al transitorio tercero, numeral primero, contrario a lo que dice el consejero en el documento que fue circulado, por lo menos fue el que a mí me llegó. Dice que será el 18 de septiembre y no el 22 de septiembre de 2020, cuando concluye el plazo para que los nuevos partidos políticos nacionales presenten su respectiva solicitud de inscripción. Y por lo que hace al numeral dos de ese mismo transitorio tercero, dice que el consejo general del consejo estatal electoral y de participación ciudadana a más tardar el 26 de septiembre de 2020, es decir, no el 28, como dice ahora mismo el consejero, procederá a aprobar los dictámenes de inscripción de los nuevos partidos políticos nacionales. Entonces, la primera inquietud me surge, y es pregunta para el consejero, si posterior al miércoles que fue circulado este documento existió alguna otra modificación al mismo documento que haga que precisamente las fechas que están aquí en lo que a mí me enviaron no coinciden. Esa es la primera observación. La segunda observación me parece más un tema de naturaleza técnica en la expedición de un lineamiento como el que se propone. Como bien lo dice el consejero, lo único que cambia, derivado precisamente de la modificación de los términos que tuvo a bien nuevamente el Instituto Nacional Electoral a cambiar para efecto de la aprobación de nuevos partidos políticos nacionales, toda vez que lo único que cambia son precisamente la parte transitoria, yo vería, y además por cuestiones de certeza, yo vería innecesario que se publicara nuevamente todos los lineamientos. ¿Por qué? Porque en todo caso, como bien lo dice el consejero, si esta es por, digamos, esperemos, última ocasión la que se estará modificando por razones de lo que ya sabemos. Entonces, y además va a ser publicado en el periódico oficial del Estado, pues yo no vería, es un despropósito volver a publicar otra vez todo el documento que además tiene fechas diferentes como lo es precisamente lo que señala el artículo sexto delineamiento cuando dice que en relación a las fechas será el 15 de agosto del año previo a la elección el que el representante legal del partido interesado que quiera presentar su solicitud de inscripción o documentación requerida la fecha que tenga. Entonces, yo aquí creo y lo pongo a consideración de los consejeros, consejero Rodolfo, lo único que tendría que hacerse es modificar o el transitorio sin necesidad de publicarse completo. Esto que expide el Poder Ejecutivo y todas las demás dependencias cuando se trata de ordenamientos que tienen implicaciones para fuera de el consejo. Y más o menos me di a explicar, parece que lo correcto en todo caso no sería apartar nuevamente los lineamientos que es lo que se está proponiendo, sino solamente establecer que con las consideraciones que bien dice el dictamen, lo único que se cambia son los transitorios que hablan precisamente de las fechas de los plazos para la inscripción, que sería lo único intocado y todo lo demás quedaría íntegro. De tal suerte que sería lo único que se publicara puesto que todo lo demás ya fue ya fue aprobado con anticipación y no sufrir. Entonces, esas son dos consideraciones. No sé si el consejero Rodolfo y yo fui lo suficientemente claro como para ver qué opinión tiene al respecto y me reservo el derecho a seguir siendo uso de la voz para alguna otra consideración. Consejero Rodolfo. Sí, sobre el primer, la primera pregunta que me hace favor de plantearme nuestro amigo Jairo Omar. Y efectivamente, ahorita revisando los anexos aquí en mi computadora me doy cuenta que el documento que fue circulado y que nosotros entregamos correctamente en la comisión de prerrogativas al interior secretario ejecutivo, pues venía ya con las fechas adecuadas en función al acuerdo que acaba de tomar el Instituto Nacional Electoral. Incluso nosotros nos dimos cuenta el miércoles de este cambio por la sesión de YouTube o el canal de YouTube del Instituto Nacional Electoral, pero tuvimos que esperar hasta que llegara un comunicado oficial a nuestra institución. Sin embargo, sí, para poder discutir este tema, porque es urgente la resolución, los tiempos están encima, es que seguramente con el orden del día se sirvió un documento equivocado. Y las fechas que son correctas son las que yo ya he señalado. En el tercero numeral uno, será el 22 de septiembre la conclusión del plazo para que los partidos políticos que logren su registro puedan presentar su respectiva solicitud de inscripción en el CEPAC. Y será el día 28 de septiembre cuando se procederá a aprobarlas por este consejo. De tal suerte que el documento que se envió me parece que es un borrador donde lo sacó el anterior secretario ejecutivo. Yo no puedo ofrecer disculpas por cuenta de él, pero sí ofrezco disculpas por lo que a nuestra comisión corresponde. Nosotros lo circulamos en cuanto al secretario técnico de la comisión y un servidor como presidente de la misma, la circulamos correctamente. Entonces, eso es todo lo que puedo decir. No conozco el detalle de cómo se fue la documentación, pero efectivamente las fechas que yo acabo de señalar son las correctas y las que van en el documento que todos ustedes recibieron son las que estaban en el anterior acuerdo. Por lo que respecta al segundo cuestionamiento, bueno, pues no podría yo contestarlo ahí. Pediría el auxilio de la secretaria ejecutiva en función del día de hoy. No sé si proteda, así también nada más que una oficial publique el cambio en los transitorios o si tenga que ser un nuevo alineamiento. Sinceramente, en este momento yo no podría opinar al respecto y eso serían mis respuestas. Gracias. A ver, tengo nuevamente al consejero, al representante de Conciencia y a Morena y a la secretaria técnica. Le daremos, si gusta, la palabra a la secretaria técnica para que pueda ella responder la pregunta a la secretaria de la licenciada Lisbeth. Y luego pasaremos al licenciado Jairo que tiene el uso de la palabra y después al representante de Morena. Adelante, señora secretaria. Sí, licenciado Jairo, la finalidad de actualizar el alineamiento está basado porque si bien ese alineamiento fue emitido antes de que saliera la nueva ley electoral, entonces en virtud de haber quedado derogada la ley de 2014, reformas 2017 y haberse emitido una nueva ley el 30 de junio del presente año, pues tendríamos que emitir una norma con la nueva legislación, aun y cuando fuera con las mismas disposiciones. Si bien es cierto, sobre el punto de inscripción de partidos políticos no cambiaron las reglas, más sin embargo, sí ya está con la nueva fundamentación de la ley que actualmente tenemos vigente. Es cuanto, señora consejera, presenta. Muchas gracias, señora secretaria. Adelante, licenciado Jairo, representante de Conciencia Popular. Bien, con mayor razón, creo que lo que voy a comentar tiene, o por lo menos me hace mucho sentido. Dice el acuerdo del día de hoy, del punto número 6, presentación y discusión, y en su caso aprobación por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, lo anterior en virtud de haberse publicado la vigente ley electoral del Estado el pasado 30 de junio de 2020, lo cual tiene relación directa con lo que acaba de decir la licenciada Lisbeth. ¿Qué pasa con eso? Dicen los abogados que a confesión, de parte, relevo de prueba y ha quedado asentado en esta sesión, que es pública, por cierto, lo que ha manifestado el consejero Rodolfo, que evidentemente no es culpable absolutamente de nada, de que el documento que la comisión envió a la Secretaría Técnica, pues resulta que no es el que nos enviaron. Resulta que no es el que nos enviaron porque originalmente, yo solamente pensé, porque eso fue lo que dijo el consejero, que solamente se cambiaba el transitorio. Entonces yo decía, bueno, si solamente es el transitorio, pues baste con solamente publicar la parte relativa. Pero además se advierte que existen diferencias en relación a las fechas. De lo que dice la Secretaría en Funciones me genera incertidumbre porque resulta que el único que conoce el documento que debió ser enviado y que no lo fue, que este es otro, es precisamente quienes lo hicieron y evidentemente el consejero que no está aquí, el secretario ejecutivo que no está aquí para establecer las razones por las cuales no fue enviado. Entonces, con base en eso, y toda vez que el documento que debe discutirse y que es el nuevo, no fue circulado con anticipación, pues yo le pediría a la presidencia y a la comisión pues que retire el documento porque no se puede votar algo que no es de nuestro conocimiento. Yo no sé, yo creo en mi Consejo Estatal Electoral y sé que actúa de buena fe, pero como dije hace un rato, ya, aunque todavía no hay una declaratoria como tal, pero ya iniciamos el proceso y las reglas deben estar muy claras y estos lineamientos van a servir para que partidos políticos nacionales se inscriban y compitan. Entonces, yo no sé qué documento se está votando puesto que me están diciendo que no fue enviado el correo. Entonces, yo aquí le pediría, ya no, ni siquiera solamente publicar el transitorio, es más, yo le pediría a la presidencia y le pusiera a discusión si verdaderamente este documento debe ser discutido o votado puesto que en realidad no se trata del que nos fue circulado, sino de otro que se quedó tal vez en la gaveta del secretario ejecutivo. Yo me parece, es muy importante y no trato de poner absolutamente ninguna piedra en el camino, ni mucho menos, pero es un tema muy jurídico. Si se está discutiendo aquí que se van a cambiar las fechas, pero resulta que el documento que se está discutiendo no corresponde a las fechas que nos dicen y si nos están diciendo que este es un nuevo lineamiento, pero que tampoco es el que fue circulado, sino que era otro, pues queda más que claro que no se puede discutir algo que técnicamente no conocemos en su integridad. Y bueno, aquí sí yo insto a que se retire el documento para que la fecha que ustedes deseen pueda ser votado el correcto. No el que nos digan porque esto no es un acto de buena fe y este es un tema electoral y es certeza y publicidad de los acuerdos que se toman. Es cuanto. Voy a cederle la palabra al representante de Morena y después al consejero Rodolfo Aguilar. Adelante, señor representante de Morena. Sí. Sí, gracias. Se oye bien, ¿verdad? Me parece pertinente la observación que hace el representante de Conciencia Popular, porque tan mi participación iba en este sentido. O sea, sí tenemos que tener certeza en los detalles. No es solamente una cuestión de fechas, sino también, pues sí es un documento jurídico muy importante el que tiene que aprobarse. Una vez definido bien, con toda exactitud, este documento, que todas las dudas se despejen, iba en este sentido mi participación, que la documentación que presenten los nuevos partidos políticos o sea, revisar junto con los lineamientos, contrastar con los lineamientos la documentación que presenten los nuevos partidos políticos, ya que formamos parte del Pleno del Consejo. Desde luego, pues quienes lo aprueban o desaprueban son los consejeros, pero también tenemos la obligación de hacer esta revisión de las solicitudes de los partidos políticos que así presenten su documentación y pues tiene que quedar bien claro despejarse todas las dudas acerca de este documento que está por aprobarse de los lineamientos. Entonces, manifiesto también mi acuerdo con el representante de Conciencia Popular para que sean despejadas todas las dudas. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar y después el representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, consejero. Gracias. Bueno, efectivamente yo no puedo hacerme responsable de los actos o omisiones de ningún miembro de este consejo y mucho menos de los ex integrantes de este consejo. Pero también tengo que decir que sí soy responsable de lo que como presidente de la comisión, aunque no, esto no fue materia de un acuerdo en comisión, porque apenas antier, el Consejo General del INE, fue un cambio de última hora que tiene como fin simple y sencillamente que a más tardar el viernes de la próxima semana, los partidos políticos puedan obtener o no su nuevo registro nacional. Por tanto, creo que nos tardaremos más en discutir si se tiene que quedar o se tiene que bajar. Mi propuesta, yo les leo ahorita todo el documento y nos tardamos cinco minutos. Ya llevamos más tiempo discutiendo que si lo leo. Mi propuesta es leerlo para que todos lo conozcan y que luego los nuevos partidos políticos no vayan a, pues, a alegar que nosotros no les dimos el suficiente tiempo para poder estar preparados y presentar su solicitud de inscripción en San Luis Potosí. Creo, de verdad, que no haría mal que de todos modos lo leyéramos. Me voy a tardar cinco minutos y vamos a tener seguramente menos tiempo ocupados en esa lectura que lo vamos a discutir. Esa es mi propuesta concreta para que todo el mundo ahorita lo conozca. En la buena fe, acabo de decirles que hay un error en las fechas, pues, seguramente porque la persona que nos iba a hacer el favor de circularlo, pues, ya no está. Y, pues, ahí sí es muy difícil ahorita poner otro argumento. Pediría, de favor, me permitieran leerlo para que todos lo conozcan y lo votemos hoy mismo. Le doy la voz al representante del Partido Revolucionario Institucional y después someteremos a consideración la lectura del documento. Este, completa el documento porque yo creo que es válida. Adelante. No te escuchas, no se escucha, señor representante. ¿Puede abrir su micrófono? Perdón, te he apagado el micrófono. Este, se me adelantó Rodolfo. Entonces, estoy bien, gracias. ¿Cuánto? Muy bien, gracias. Entonces, les pregunto a los consejeros y a todos los representantes del partido si no tienen inconveniente en que se lea el documento completo. Si alguien, si nadie tiene inconveniente en que se lea el documento completo, adelante, señor consejero. Gracias, presidenta. A ver, permítame un comentario. Sí, perdón. Sí, señor representante de Conciencia Popular. Yo, con el cariño que siempre le tengo al consejero Rodolfo, y además, hombre probo y no tengo ningún problema, pero soy abogado. Y como abogado, lo único que puedo decir es que una razón práctica no puede estar por encima de una forma. El documento que puede ser leído ahorita y, por supuesto, muy bien por el consejero, no fue circulado. O sea, entiendo la buena fe, entiendo las razones, pero son razones prácticas. Prácticas. También entiendo que el Instituto Nacional Electoral puso al consejo en una situación complicada, pero si sabíamos estas cosas, a lo mejor este documento me queda claro que dirá tal cual lo que va a decir el maestro consejero Rodolfo. Y tal vez, efectivamente, solamente tratará de la fecha, pero jurídicamente no fue circulado y eso no puede ser dispensado por un acuerdo de los consejeros. Yo quisiera pedirle a la Secretaría Ejecutiva en Funciones que me diga en qué parte del reglamento, porque ahora mismo no lo tengo a la mano, en qué parte dice que por un acuerdo del consejo en una sesión se va a dispensar la formalidad de circular documentos que van a ser discutidos y votados en el Pleno solamente por una equivocación como esta, por una votación de los consejeros. Quiero pedirle en qué parte del reglamento dice que se dispensa un requisito como ese, porque si no lo dice entonces estamos violentando el propio reglamento que ustedes están poniendo a disposición. Yo insisto, no tengo problemas en que se lea completo y además seguramente muy bien por el consejero Rodolfo, pero quiero que me digan en qué parte del reglamento dice que existe una dispensa de ese tipo, documentos que no fueron circulados para votarse y que puedan por dispensa de votación mayoritaria de los consejeros realizarse en la manera en como se propone. Si dice por ahí el reglamento, bueno, adelante, tenemos mucho tiempo para estar aquí, pero si no dice, insisto en que lo que hay que hacer es retirar ese documento por no haber sido circulado con anticipación y una razón práctica no puede estar por encima de una política. Es cuanto. Por favor, le suplico a la señora secretaria si tiene la respuesta a la mano lo podamos hacer. Bueno, de manera literal como lo solicita el licenciado Jairo no tiene nuestro reglamento de sesiones, pero tal vez podríamos hacer una opción. Me comentan que el documento que ese círculo podríamos a lo mejor ponerlo en la pantalla nada más para que corroboraran los aquí presentes si es diferente al que pues al que tienen en su consultorio. ¿Cuánto consejera presenta? En uso de la voz del consejero Rodolfo Aguilar. Sí, bueno, yo acabo de revisar nuevamente el correo de la señorita Erika Rodríguez, si no me equivoco de su apellido y sí, viene equivocado el documento. Creo que también para economizar un poquito el tiempo así como propongo que se pueda leer hoy mismo sobre todo para garantizarle a los nuevos partidos políticos que pudieran obtener su registro que a la vez también obtengan de manera expedita su inscripción. Yo no tendría tampoco inconveniente en sujetarme a lo que propone el licenciado Jairo Omar Leiva que además también le guardo un aprecio muy grande y un gran reconocimiento por su trabajo siempre acucioso y siempre muy exacto. De tal manera que lo único que tenemos que hacer es volver a sesionar antes del día cuatro que es la fecha en que el INE emitirá el registro de nuevos partidos y con eso nosotros estaríamos en plena posibilidad de cumplir también con nuestra tarea. Prisa pues no hay yo lo que quería es tener un poquito de sentido de anticipación y por eso es que solicité que en esta sesión de una vez se acordara este cambio alineamiento o este nuevo alineamiento como ya le explicó el porqué la licenciada Lisbeth Lara pero también creo que estamos en tiempo no habría ningún problema lo acabo de consultar también con el secretario técnico de la comisión y no vemos ningún problema siempre y cuando pues la señora presidenta nos convoque lo antes posible y se circule adecuadamente el documento que efectivamente hay un error por lo menos en el correo que yo reciclo es cuanto tengo que comentar al respecto señora presidenta si en uso de la voz del representante de Morena si ya que está así me parece muy adecuado la determinación que se está tomando de que estos lineamientos se nos hagan llegar juntos ya pido que se tome a consideración la solicitud que he hecho de que se circule también entre los partidos políticos que así o sea los representantes de los partidos que así los soliciten como es mi caso de la documentación digital de manera digital de los nuevos partidos políticos para contrastar es lo que van a hacer los consejeros son los que tienen que revisar y aprobar o desaprobar entonces yo solamente solicito que sea tomada en cuenta pues este este comentario esta solicitud de tener ya estos lineamientos y también la documentación de los nuevos partidos políticos es cuanto maestra muy bien bueno creo que en aras de no de no violentar la ley ni ningún principio ni el principio de legalidad ni de certeza este podemos pasar este acuerdo para otro posponer este acuerdo y que considere la comisión de prerrogativas la integrar el punto que está solicitando el morena podría hacerme el favor señora secretaria de tomar el acuerdo de posponer este punto de parte de los consejeros y consejera presidenta se procede entonces en este momento a tomar la votación de manera nominal pregunto el sentido de su voto respecto a posponer el acuerdo en comento hasta una siguiente sesión maestro laurel afonse de acuerdo de acuerdo licenciada graciela díaz vázquez a favor maestro rodolfo jorge aguilar gallegos de acuerdo en posponerlo maestro celandia borques estrada a favor maestro edmundo fuentes castro maestro marco iván vargas huellas no queda aprobado con unanimidad el posponer el acuerdo en comento es cuanto consejera presidente muchas gracias señora secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del consejo general del consejo estatal electoral de participación ciudadana de san luis potosí de los acuerdos mediante los cuales se resuelve respecto al proceso de verificación del padrón de afiliados de partidos políticos locales para la conservación de su registro ante el consejo estatal electoral y de participación ciudadana de san luis potosí de conformidad con el procedimiento abreviado para la verificación del cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas de los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro este acuerdo se divide en dos puntos el primero respecto del proceso de verificación del padrón de afiliados del partido conciencia popular y el número dos el relativo a los afiliados del partido político local nueva alianza pregunto si este estos acuerdos se recibieron en tiempo y forma si de ser así le solicito por favor al maestro rodolfo aguilar gallegos que haga el desahogo correspondiente gracias muy amable nuevamente por darme el uso de la voz y ante todo les comento que ya revisé los anexos estos vienen correctos y pongo a la consideración de ustedes este proyecto que pues tiene como fin precisamente el poder pues refrendar por llamarlo coloquialmente el registro de los partidos políticos conciencia popular y nueva alianza san luis potencia hago una relatoría muy rápida el 14 de diciembre del año 2016 el INE emitió lineamientos para verificar padrones de afiliados de los partidos políticos luego el 28 de marzo de 2017 también emitió un lineamiento o mejor dicho un procedimiento para verificar y además hacerlo de manera permanente que nunca existiera una doble afiliación a los partidos políticos sin embargo este procedimiento que debió haberse hecho a principios del año nuevamente se vio afectado por la suspensión de actividades tanto en el INE como en el CEPAC que el 27 de marzo y el 22 de abril respectivamente estos dos órganos electorales tuvimos que suspender actividades sin embargo el 7 de agosto del año que está en curso el INE mediante el acuerdo 192 diagonal 2020 emitió un acuerdo en donde se abrevia o se aprueba válganme la expresión un procedimiento abreviado para verificar que los partidos políticos cuentan con un número adecuado que satisface los requisitos que más adelante voy a mencionar ¿cuál es la diferencia? este procedimiento abreviado lo único que hace es quitar de la verificación a todos aquellos registros que el INE tiene y que tienen que ver con el doble la doble afiliación esto es el INE podría decir pues para verificar no solamente voy a revisar todo el padrón sino que además voy a ver cuáles registros están dobles y entonces el registro que esté doble simple y sencillamente va a contar para el partido al cual se afilió en la fecha más reciente una persona lo que hace ahora este procedimiento abreviado es solamente dejar de lado las dobles afiliaciones y restringir la verificación a los registros válidos o sea a todos aquellos registros que no tienen una doble afiliación para ello el sistema de verificación se abrió para que los partidos políticos capturaran desde marzo se cerró en el periodo en que no hubo actividades ni en el INE ni en el CEPAC y nuevamente el día 15 del mes de agosto a las 0 horas se volvió a abrir para que los partidos completaran sus registros y se cerró el último minuto del día 18 de agosto pasado hace apenas unos días es importante señalar que el requisito para poder mantener el registro de los partidos políticos es que del padrón electoral con el que se llevó a cabo la elección última pasada los partidos deban comprobar la afiliación de por lo menos el punto 26% de esos ciudadanos eso es en San Luis Potosí el padrón electoral del año del último proceso electoral fue de 2 millones 3 mil 242 ciudadanos que multiplicado por el punto 26 poquito más de un cuarto de punto B porcentual da una cantidad de 5 mil 209 afiliados además es exigencia para conservar esos registros estatales que por lo menos los partidos tengan afiliados en las dos terceras partes de los municipios que conforman nuestra entidad federativa en San Luis Potosí hay 59 perdón 58 ayuntamientos 58 municipios perdón y por tanto las dos terceras partes son 39 de tal suerte que por lo menos tienen que tener los partidos 5 mil 209 afiliados y esos afiliados deben estar en inscritos respecto a 39 municipios en el estado y es entonces en donde ya paso directamente a la parte que tiene que ver con la verificación que se hizo y en este sentido el partido con ciencia popular el 19 de agosto una vez que se cerró el sistema de verificación arrojó la seguridad ya verificada por la secretaría ejecutiva del CEPAC de un número de 9 mil 427 afiliados y ellos se encuentran distribuidos en 45 municipios de la capital por tanto no hay ningún impedimento para el que el partido con ciencia popular pueda conservar su registro y por lo que respecta a nueva alianza que es la segunda parte de este proyecto de acuerdo el también 19 de agosto del año en curso el sistema de verificación nos arrojó un número de 7 mil 644 ciudadanos repartidos en 56 municipios de nuestra entidad por tanto también la propuesta es ratificar el registro del partido nueva alianza san luis potosí es cuanto tengo que comentar respecto de este proyecto y desde luego también además de ponerlo a su consideración estoy a sus órdenes para cualquier comentario al respecto muchas gracias a consideración del pleno de no haber ningún comentario agradeceré tomar los votos señoras en uso de la voz el representante de conciencia popular bien muchas gracias pues básicamente nada más hacer un reconocimiento a la comisión que preside el consejero Rodolfo al mismo tiempo el agradecimiento a pues la parte operativa administrativa del consejo estatal electoral y de participación ciudadana por el acercamiento siempre tuvieron para con conciencia popular en relación a un proceso que efectivamente como bien lo dijo el consejero fue un poco complejo por el tema de la pandemia y que sigue siéndolo por muchas otras actividades un proceso difícil para partidos políticos estatales como el nuestro especialmente porque se hace a través de las plataformas del instituto nacional electoral muy particularmente quiero agradecer a el ingeniero Ortiz destacado miembro del consejo por todas las atenciones que tuvo para con nosotros para resolver dudas inquietudes problemáticas con la plataforma e incluso fuera de su horario laboral siempre muy muy atento con todo lo que este procedimiento así que no tengo otra cosa más que agradecer al consejo por hacer bien y muy bien las cosas y además tener gente extraordinaria y capaz que realiza esta tarea durante tanto tiempo que bien para mí merece un reconocimiento muy especial ese es cuanto muchas gracias muchas gracias señor representante de no haber otro comentario agradeceré a la señora secretaria que me hiciese el favor de tomar la votación correspondiente al acuerdo con su permiso consejera presidenta de manera nominal pregunto el sentido de su voto respecto a la aprobación de los acuerdos aquí planteados haciendo la precisión de que a cada uno de ellos requerá un número de acuerdo en lo particular maestro laurelina fonseca leal de acuerdo licenciada graciela díaz vázquez a favor maestro rodolfo jorge guilar gallegos a favor maestro el mundo fuentes castro de acuerdo maestra zelandia borques estrada maestro marco iván vargas cuellas a favor queda aprobado por unanimidad los acuerdos aquí planteados es cuanto consejera presidente muchísimas gracias señora secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del consejo general del consejo estatal electoral y de participación ciudadana de san luis potosí del acuerdo mediante el cual se propone el mexicanismo para llevar a cabo el sorteo para determinar el orden de asignación de los partidos políticos en las pautas de las transmisiones de radio y televisión durante el proceso electoral 2020 2021 para lo cual cedo la palabra a la señora secretaria pero antes pregunto si este acuerdo fue circulado con la debida anticipación si entonces adelante por favor señora secretaria con su permiso consejera presidenta me permito solicitar la dispensa de la lectura íntegra del acuerdo en virtud de haber sido circulado con la debida anticipación al desarrollo de esta sesión en ese sentido doy cuenta del de los resolutivos del presente acuerdo así como de llevar a cabo el sorteo en el presente en este momento muy bien adelante si les parece daré lectura al acuerdo y posteriormente llevaremos a cabo el sorteo acuerdo pleno del consejo estatal electoral de porción ciudadana mediante el cual se propone el mecanismo para llevar a cabo el sorteo para determinar el sorteo de asignación de los partidos políticos en las pautas de la transmisión de radio y televisión durante el proceso electoral local 2020-2021 primero se propone determinar el orden de asignación de las pautas de radio y televisión a los partidos políticos con inscripción o registro ante el consejo estatal electoral y de porción ciudadana mediante un sorteo llevado a cabo en sesión pública del consejo general del consejo segundo derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus covid-19 y en virtud de que las sesiones del consejo general son realizadas en la modalidad de videoconferencia se propone que el sorteo se desarrolle de la siguiente manera número uno se utilizarán nueve sobres conteniendo cada uno de ellos un número diferente del uno al nueve estando debidamente cerrados dos el secretario ejecutivo los pondrá a la vista de todos los integrantes del consejo general tres se darán la voz de acuerdo al orden de registro ante el consejo estatal electoral y porción ciudadana a cada uno de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el consejo para que manifiesten cuál es el sobre que desean para el partido político que representan número cuatro el secretario ejecutivo deberá ir anotando al frente de cada sobre seleccionado las siglas del partido político de acuerdo a lo manifestado por su representante número cinco una vez concluida la actividad anterior el secretario ejecutivo procederá a abrir los sobres rotulados uno a uno y extraerá la tarjeta que tiene impreso el número que le corresponderá al turno que ocupará el partido en el orden de asignación del pautado de radio y televisión del proceso electoral 2020-2021 mismo que se anotará para constancia número seis en caso de no encontrarse presente el representante de partido político o suplente de algún partido político el sobre correspondiente podrá ser seleccionado por cualquiera de los consejeros electorales y el sobre con el número marcado será el lugar que le corresponda a dicho instituto político número siete en caso de que se conceda la inscripción a nuevos partidos políticos nacionales estos ocuparán el turno siguiente después del último número asignado a los partidos políticos con registro o inscripción conforme al orden de inscripción otorgada por este consejo número tercero notifica ser presente acuerdo al instituto nacional electoral así como los partidos políticos para los efectos legales correspondientes número cuatro de ser aprobado por el pleno del consejo estatal y de oposición ciudadana los presentes mecanismos notifíquese el resultado del sorteo que se realice al instituto nacional electoral así como los partidos políticos para los efectos legales conducentes en el orden del presente procedimiento si no tienen comentario alguno iniciaríamos a la realización del mismo en uso de la voz el consejero marco iván gracias solo para preguntar si no sería permanente pertinente primero aprobar el procedimiento por el cual vamos a realizar este sorteo y una vez que queda aprobado realizar la práctica del mismo es cuanto consejera presidente si me parece muy pertinente creo que primero tenemos que precisarlo este porque tengo algunas dudas este adelante el representante de de conciencia popular si muchas gracias presidenta audíces usted que tiene dudas yo también fíjese que este estoy viendo el el acuerdo segundo que es precisamente la metodología llevarse a cabo y la verdad es que me genera me genera conflictos no conflictos dudas de esta metodología dice primero que evidentemente derivado de este tipo de videoconferencias el procedimiento se propone llevar a cabo de la siguiente forma dice si utilizarán por cierto ahí le falta el acento que utilizarán nueve sobres contenido conté perdón nueve sobres conteniendo cada uno de ellos un número diferente del uno al nueve estando este debidamente cerrado yo lo que pediría en este caso agregarle alguna parte mismo que se pondrá a la vista como se puede como se pueda a través de esta videoconferencia a la vista precisamente de los partidos políticos entonces es decir porque habla de un sobre cerrado que se supone que ya está cerrado entonces nosotros por lo menos yo no sé el contenido que hay ahí entonces yo en esta parte yo me gustaría que dijera el acuerdo que previo a que se cerrara y que se pusiera a la vista los sobres pues también se pusiera a la vista el contenido para saber que del uno al nueve efectivamente están ahí los el contenido que refiere precisamente el acuerdo lo dice el secretario ejecutivo los pondrá a la vista de todos los integrantes del consejo general o sea yo creo que primero el uno y luego el dos ya habla de unos que están cerrados los pone a la vista yo creería primero que al revés tendría que ser se pondrá a la vista los el contenido y los sobres se depositarán en los mismos se sellará y el secretario dará fe efectivamente que se cierra para que todo mundo veamos al mismo tiempo lo que está sucediendo y luego bueno ya dice se dará la voz de acuerdo al orden de registro ante el consejo y cada uno de los partidos acreditados manifestará cuál es el sobre que desean pues seleccionar aquí la cuestión me parece este que que si bien pareciera como equitativa pues no lo es tanto por dos razones yo entiendo que una razón práctica es que el primero que tenga registro está el primero que escoja pero pues hay como que hay cartas marcadas porque por ejemplo Nueva Alianza este que por cierto no sé si hay ahorita un representante de ellos pero Nueva Alianza al ser el último pues no le tocan realmente realmente no participa en el sorteo a él nada más le toca las obras yo lo que propondría es otra forma de seleccionar a la suerte no sé papelito a ver agarra cada quien uno y el uno de dos el tres pues quiero ese de forma aleatoria no sé de tal suerte que cada quien tuviéramos las mismas oportunidades y bueno también aquí otra duda como si estuviéramos en presencial pues yo diría no pues este o aquel nos van a poner los sobres todos juntos ahí y digo no pues el del superior derecho el de la izquierda el tercero el cuarto capaz que a lo mejor estoy porque yo de repente dicen algunos amigos soy medio chisqueado y a lo mejor puedo yo decir uno que realmente no es o darme entender de una forma diferente y resulta que no era el que yo quería entonces no sé me resulta me resulta complicado yo creo que este acuerdito está bien si estuviera presencial pero ya estando en videoconferencia me genera más inquietudes que otras cosas y ya saben que como como pasa siempre en los sorteos siempre habrá alguien que no está tan de acuerdo en la metodología yo creo que si hay que meterle mano a la manera en como va a ser este este procedimiento hasta aquí es cuando este en uso de la voz el representante del del PRI y después el consejero Rodolfo Aguilar ¿alguien más quiere la palabra? el representante de Moreno ya me hice bolas pero bueno adelante este señor representante del partido revolucionario institucional yo creo que está bien todo lo que dice en el acuerdo este Jairo estamos un poquito revuelto pero lo único que evidentemente el contenido de los sobres pues evidentemente es una numeración como lo dicen no tenemos por qué sospechar del contenido que ustedes previamente han puesto ¿no? de eso no tenemos duda porque pues evidentemente es un número progresivo que le va a tocar a la suerte a cada uno de los partidos políticos yo creo que ahí no tenemos problema ni de que estén ya cerrados yo creo que nos faltó un poquito la narrar la metodología para escoger el sobre y para que sea esto es muy sencillo para que sea claro y equitativo para todos este debemos de al momento de mostrar los sobres por parte de la secretaria los nueve sobres se muestran cerrados los nueve en ese momento que se revuelvan en frente de todos y por orden vayamos identificando cada sobre numerándolo uno de modo que tengamos nueve sobres numerados evidentemente con esa esa revoltura que se va a hacer antes de estar numerándolos queda revuelto el orden que es lo que está adentro de los sobres y creo que en eso no tenemos duda para posteriormente de acuerdo al orden de registro procedamos a escoger cada número de sobre y evidentemente pues no que no vaya a participar el 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 nueva alianza sino que pues por suerte precisamente de eso se trata le tocó al último porque si no no hay manera de hacerlo yo creo que nada más nos faltó ese esa identificación de sobres por número para que cada partido escoja es más transparente y pues bueno ya ahí este tenemos toda la certeza y la equidad necesaria para llevar a acuerdo el el sorteo es cuanto presidenta este a mí me queda ah perdón el representante de Moreno ay Rodolfo perdón Rodolfo te brinque perdón el consejero Rodolfo y luego el representante de Moreno no es igual a mí lo único que me hace ruido en la cabeza en este momento respecto a este procedimiento que estaremos votando para llevar a cabo el sorteo primero confieso que no estoy al corriente con este entramado de cambios que ha habido en el INE respecto a los tiempos en los que ellos mismos están tomando algunos acuerdos me pongo a reflexionar aquí estamos haciendo un sorteo con los nueve partidos políticos que actualmente tienen registro o inscripción y qué pasa cuando ya haya un nuevo partido político nacional con inscripción en San Luis Potosí va a quedar fuera de la pauta o vamos a volver a pautar yo creo confieso mi desconocimiento pero yo creo que aquí habría que esperar hasta finales de septiembre para poder hacer el pautado a lo mejor ahorita como viene fraseado podemos decidir el procedimiento pero no hacer el sorteo ya hasta en tanto no tengamos inscripción de nuevos partidos políticos desde luego de ser el caso siempre existe la posibilidad de que ningún partido político nacional obtenga un nuevo registro pero me parece que este no es el momento para hacer un sorteo todavía porque siendo garantistas del derecho que van a tener los nuevos partidos políticos pues si ahorita sorteamos tendríamos que volver a sortear o los vamos a dejar fuera de la pauta entonces es solamente una pregunta para quien esté un poquito mejor enterado que yo perdón por la intervención bueno contestando a este es mi duda también pero leo que en el punto 7 dice en caso de que se conceda la inscripción a nuevos partidos políticos nacionales estos ocuparán el turno siguiente después del último número asignado a los partidos con registro o inscripción conforme al orden de inscripción otorgado por este consejo también sería el caso de los candidaturas independientes sin duda alguna también tendrían que entrar en esto si está planteado aquí creo que nos falta candidatos independientes mencionar el caso de los candidatos independientes yo lo incluiría este entonces ah perdón el representante de Morena por favor señor representante de Morena sí aquí el el asunto que que veo que no no aplicaría o sea es está bien todo lo del sorteo más o menos queda que es sorteo ¿no? eso va de acuerdo al al azar y ahí un poco poquito más explicaciones o poquito menos pero sí queda claro que va a ser un sorteo ¿no? lo que veo que no aplica aquí es el el por qué por orden de registro o sea por qué no para ser completamente congruentes con la idea de sorteo pues que también el turno se sortee para que pues sea completamente congruente la idea del sorteo que todo sea por la suerte porque yo yo no no creo no sé por qué tenga que ver eso de por orden de registro eso ya pasó hace mucho tiempo yo creo que puede quitarse de lado ahí ese orden de registro para otras cosas tal vez sí pero yo no veo por qué en este caso tenga que tomarse en cuenta el orden de registro tal vez para sentarse allá en el salón de sesiones del CEPAC pues sí o para otro tipo de cosas pero para un sorteo pues no no me parece que sea una cuestión necesaria aplicar ese orden de registros es cuanto bueno antes de continuar quiero solicitar la ampliación del plazo para la sesión ya estamos cumpliendo prácticamente dos horas por lo cual solicito la autorización de los integrantes del pleno para que se pueda ampliar el plazo pues lo que sea necesario para concluir el orden del día le pido por favor que lo hagan de manera económica y después le cedo la palabra al licenciado Jairo este ¿están de acuerdo en que se puede ampliar el plazo? de acuerdo ok entonces adelante licenciado Jairo sí muchas gracias presidenta no Bernie no estoy no estoy confundido como bien dijo el maestro Juan José en los sorteos precisamente lo que debe privar es precisamente la igualdad de oportunidades para acceder a pues lo que se quiera sortear ¿no? al premio en este caso pues lo que estamos hablando es de un sorteo en donde existen unos sobres y me parece muy adecuado eso que menciona el presidente del PRI de que se le ponga digamos que haya dos números en los sobres tanto el del 1 al 9 en el en el contenido de los sobres como del 1 al 9 en la en el número del sobre en el sobre mismo y en cuanto al el utilizar como un elemento quien el partido que haya tenido o que se haya inscrito primero pues sí me queda muy claro que como bien dice el maestro Juan José pues eso no es equitativo tampoco no es una medida racional no es una medida objetiva es un sorteo y todo todo mundo debe ir a partir de eso de lo que decida la suerte por eso yo decía de Nueva Alianza pues si Nueva Alianza es el último pues él ya no escogió a ese es el que le tocó y eso no es sorteo en todo caso que si le ha de tocar el último o me va a tocar a mí pues por lo menos que sea mi mala suerte y no una decisión anticipada ahora para concluir por lo menos yo en relación a este tema me sumo a las dudas y tal vez con un poco de respuestas que el consejero Rodolfo hace en relación precisamente a el principio de oportunidad de este sorteo una vez que se aprueben con o sin modificaciones precisamente estos pues este procedimiento porque no sé y es pregunta aquí si tenemos un término así fatal para que se tome el sorteo ahora mismo porque efectivamente derivado del procedimiento que está realizando el Instituto Nacional Electoral en relación a nuevos partidos que pueden ser hasta cinco válgame Dios cinco más y luego que haga el consejo para la inscripción de esos otros cinco cuatro seis no sé partidos nuevos evidentemente lo que estamos haciendo lo que haríamos hoy sería fuera de momento porque tendríamos que volverlo a hacer para para que generara igualdad de oportunidades para todos dice la consejera y dice bien el documento que se nos circula dice que en caso de que se conceda la inscripción a nuevos partidos políticos nacionales y como otra vez como Nueva Alianza estos ocuparán el turno siguiente después del último número asignado a los partidos con registro inscripción conforme al orden de inscripción otorgado por este consejo pues pues como que muy equitativo no es verdad otra vez las obras de las obras de las obras y si son cinco pues son cinco sobras entonces yo creo y considero que este documento también debe ser retirado para pues que la comisión no sé se retroalimente de lo que aquí se acaba de decir que ponga por ahí un procedimiento un poco más equitativo y cuando ya ahora sí estén sentados los partidos políticos nacionales que lo sean y que se inscriban ante el consejo entonces ahí sí hacer el sorteo no sé si y vuelvo a insistir no sé si hay un término fatal para algo como esto creo que no lo hay y si no lo hay pues la 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 mi opinión sería mi consejo si ustedes me lo permiten es regresar retirar este asunto para la a la comisión para que nuevamente sea analizado el procedimiento a utilizar y sea nuevamente presentado ante el consejo cuando ya se integre ahora sí en su totalidad porque el proceso este es justamente un acuerdo para efectos del proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno que no ha empezado ni tampoco se ha integrado en su totalidad me parece como dice el consejero rodolfo este no es el es cual tengo aquí dos cosas a consideración creo que el acuerdo para para hacer el sorteo se debe de tomar en consideración porque hay que recordar que el el proceso electoral federal inicia el día siete de septiembre y ellos nos están solicitando que a más tardar el día treinta estemos entregando el orden para que ellos puedan hacer el pautado ¿sí? entonces aquí no podemos referirnos nada más al proceso electoral local sino al proceso electoral nacional yo sometería a la consideración el el este ¿cómo se llama? el acuerdo del sorteo más no haría el sorteo ¿sí? porque el sorteo no está establecido en el orden del día en el orden del día no hablamos de un sorteo el orden del día dice presentación discusión y en su caso aprobación por parte del consejo general del consejo del acuerdo mediante el cual se propone el mecanismo para llevar a cabo el sorteo para determinar el orden de asignación de los partidos políticos en las pautas de transmisión de radio y televisión durante el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno este claro el local empieza hasta el treinta de septiembre este esa es esa es una pero sí me parece que tenemos premura para aprobar el procedimiento más no podemos hacer el sorteo el día de hoy porque no está agendado no está en el orden del día este por lo cual le solicito a la licenciada Lisbeth secretaria que tome el acuerdo correspondiente al procedimiento considerando los comentarios de que el sobre sea numerado que se haga una revisión previa que este como se llama se considere también a los candidatos independientes y bueno que se corrija la ortografía por favor este señora secretaria tome la votación correspondiente con su permiso consejera presenta de manera nominal pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo aquí planteado con las observaciones señaladas relativas a incluir candidaturas independientes y verificar la cuestión de ortografía en ese orden maestra laulena fonseca leal de acuerdo licenciada graciela díaz vázquez a favor con las correcciones y precisiones establecidas maestro rodolfo jorge aguilar gallegos de acuerdo maestro edmundo fuentes castro de acuerdo con las observaciones muchas gracias consejero maestro sinandia borques estrada de acuerdo con las observaciones muchas gracias maestro marco iván vargas juez a favor con las observaciones propuestas muchas gracias queda aprobado por unanimidad de votos de los consejeros electorales el acuerdo de tu planteado es cuanto consejera presente si gracias en uso de la voz el representante de morena adelante señor representante maestro juan jose si gracias o sea si quedan incluidas las observaciones o sea incluso había solicitado y creo que el representante de conciencia popular también el licenciado jairo y un servidor creo que coincidimos en que en que no aplica o sea pedimos solicitamos que no aplicara el el orden de registro de los partidos para que fuese sorteo realmente equitativo o sea pero se votó no me quedó claro si si esa observación también queda incluida en este procedimiento de sorteo es cuanto en uso en uso de la voz la consejera se la han de aborto lo solicité antes de la votación maestra y no se me concedió no hay problema gracias ya no ya no necesito manifestar algo gracias este eh quiero entender que lo dejamos como estaba nada más con las precisiones que yo leí el acuerdo es eh en uso de la voz el representante la representante de el verde bueno nada más para solicitar copia certificada del acuerdo y si me lo pudieran hacer llegar vía correo electrónico si este le agradecería a la señora que funge hoy como secretaria para que tome eh para que se le dé la copia certificada del acuerdo pido una disculpa a la consejera Zelandia este por no haber eh no haberme dado cuenta de que estaba pidiendo la palabra antes del acuerdo este adelante entonces concluyendo este punto vamos a seguir con el numeral noveno del día referente a la presentación de discusión y en su caso aprobación por parte del consejo general del consejo estatal electoral y de participación ciudadana mediante del acuerdo mediante el cual se emite el instructivo para el registro de coaliciones para el proceso electoral 2020 2021 pregunto nuevamente si este acuerdo fue enviado oportunamente alguien me puede decir informar a ver pide la palabra el licenciado del movimiento ciudadano el licenciado Jairo adelante espero que me escuche bien este dentro de todo el entramaje que se nos mandó de de acuerdos de oficios el punto noveno yo no lo encuentro entre todos los que hay y yo creo que este punto de coaliciones es muy delicado inclusive tuvo que ver con la nueva ley que se quería postular la nueva ley electoral para el estado creo que es muy delicado y pues a mí no me llegó no sé si a los demás si quisiera saber si estamos enterados de cómo va a ser este punto por lo dedicado de su situación es cuanto muchas gracias en uso de la voz representante de conciencia popular en el mismo caso presidenta dentro de documento que recibí el día miércoles y los adicionales tampoco encuentro el dictamen o de aprobación justamente de este acuerdo del número 9 y también coincido con quien me antecede en el uso de la voz que es un tema muy importante porque pues evidentemente cuando hablamos de coaliciones pues una gran mayoría de los que estamos aquí tal vez iremos a utilizar esta figura entonces al no estar dentro del orden del día y creo que no soy por lo menos no dentro de los anexos si dentro del orden del día pero no de los anexos y al no ser el único pues me parece que no podría discutirse un punto así sin haber sido circulado es cuanto muy bien ya di la voz al representante PRI o no quieres hablar y morena después adelante creo que me brinqué morena pero bueno pues si quieres le damos primero a morena una disculpa estoy un poco vuelta loca con esta de adelante el representante de morena perdóname Bernardo no importa así gracias es el mismo caso tampoco encontré esta documentación referente a coaliciones y coincido con los dos representantes anteriores en que no debería de discutirse porque si es un punto esencial que para otros partidos lo mismo que para el que yo represento es un punto esencial que tenemos que revisar muy detalladamente yo pediría al igual que los anteriores pues que se aplazara este acuerdo la toma de este acuerdo sobre este punto es cuanto maestra gracias gracias adelante licenciado Bernardo Ar representante en el mismo sentido presidenta que los demás compañeros de partidos este para aplazar la discusión de este punto en virtud de lo anterior alguien más representante del partido verde por favor sí nosotros tampoco tenemos el punto de acuerdo del 9 entonces pues igual a que se pospusiera perfecto señorita representante el maestro Edmundo por favor adelante el consejero Edmundo ya te nos trabaste tú lo escuchas Edmundo no te puede escuchar no te podemos escuchar hola 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 ahora sí adelante adelante Edmundo viene bueno hola 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 adelante que no viene ah gracias muy bien entonces en virtud de que el acuerdo no viene y la importancia de poderlo analizar le solicito a la licenciada Lisbeth Lara Tobar que tome el acuerdo para posponer este punto de entre los consejeros electorales por favor adelante procede a tomar la votación con respecto al punto nueve para retirar el punto de acuerdo aquí planteado de manera nominal pregunto el sentido de su voto respecto a la aprobación de retirar el punto correspondiente al acuerdo en comento maestra Laura Elena Fonseca Leal de acuerdo en retirarlo licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a favor maestro Edmundo Fuentes Castro a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuellar a favor solo quisiera hacer la precisión o la sugerencia de que en realidad así como lo mencionó el representante del PRI al inicio de esta sesión no es que se retira el punto sino que con el fundamento en el artículo sesenta y tres de nuestro reglamento de sesiones en la fracción primera lo que procede es que se aplace la discusión del mismo por razones justificadas este solo para darle la mayor precisión al asunto es cuanto muchas gracias consejero así se anotará queda aprobado por unanimidad de voto el aplazamiento de la discusión del acuerdo aquí planteado es cuanto consejera presidente muchas gracias señora secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación discusión y en su caso su aprobación por parte del consejo general del consejo estatal electoral y de participación ciudadana de san luis del acuerdo mediante el cual se emite el reglamento de sesiones de los organismos electorales lo anterior en virtud de haberse publicado la ley vigente la ley que está ahorita vigente 30 de junio de 2020 para lo cual cedo la palabra a la secretaria a la señora secretaria licenciada Lisbeth Lara Tobar para su desahogo quiero preguntar si los recibieron en uso de la voz del consejero Rodolfo no yo no lo tengo en mi correo ese documento por lo menos no en el que recibí de parte de la persona que asiste a la secretaria ejecutiva no tengo el documento no sé si alguien malo recibió yo no lo tengo por tanto pues también pediría que se retirara porque no lo he revisado en uso de la voz el representante de Morena si es el mismo caso también sobre este documento o sea no no lo recibí es cuando si pediría que se retirara que se pospusiera también este acuerdo este en uso de la voz el licenciado Jair no yo al contrario del consejero de que me antecedió en la voz yo sí lo recibí nada más es un comentario nada más recordar a ver si espero no sé no será de mal agüero hay dos acciones de inconstitucionalidad precisamente en contra de la ley de la primera de una reforma a la ampliación al periodo para la nueva ley electoral y otra contra la ley electoral que están pendientes de resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuál es el punto pues la inconstitucionalidad de las mismas entonces pues bueno me parece que lo que tenemos aquí espero espero que no o espero que sí pues de cada quien depende es que a lo mejor lo que se pueda llegar a aprobar no hoy mañana sino pasado mañana qué sé yo el día que ustedes decida pues a lo mejor tal vez y también se queda sin materia puesto que la ley es probable que también vaya a ser declarada inconstitucional pero bueno ese es el comentario el comentario político de las 2 con 45 muchas gracias pregunto a la a la secretaria a la señora secretaria si todo parece indicar que sí se enviaron que sí se envió este documento pero tenemos dos participantes dos integrantes del pleno que no cuentan con él este podríamos leerlo íntegramente en este caso jurídicamente es procedente leerlo íntegramente en este caso pues sí se puede sí de hecho ahorita verificando aquí se les envió el día de ayer antes de las 3 de la tarde este a todos los integrantes del pleno pero pues sí es un documento bastante amplio pero no habrían problemas si están de acuerdo en que se dé lectura a todo el documento eh puedo preguntar al este solicitar adelante señor consejero en mundo cuento espero que es legal a pesar de que es decir el tiempo sí adelante por el tiempo ¿verdad? no se no se entregó con las 48 horas de anticipación pues no lo sabemos ¿verdad? en la convocatoria ¿se acompañó la convocatoria el documento? no se entregó en alcance el día de ayer tengo entendido que un poco antes de las 3 de la tarde consejera presidenta en virtud de lo anterior siendo que no cumplió con el con la anticipación correspondiente y es un un extenso que requiere de análisis yo pregunto le solicito que pregunte a los integrantes del pleno si lo aplazamos o o lo leemos aquí porque hay quienes tienen aunque no cumplió con el tiempo adelante en uso de la voz el representante de Moreno si yo solicitaría que se aplazara tal vez por la extensión del mismo hubo ahí algún problema en la entrega si si pediría que se aplazara es cuando muchas gracias puede tomar el acuerdo correspondiente por favor señora secretaria si si consejera pide el uso de la voz el consejero si solo pediría que se que se aplace nada más gracias señor el consejero del mundo a ver si ahí me oigo me oigo es que nos aparece dos veces pero adelante sí ah ok bueno se mandó un día después es decir ayer yo tengo la duda duda porque el reglamento dice que se debe de mandar los documentos en la convocatoria no sé si al mandarse un alcance en veinticuatro horas después en veinticuatro horas después de la convocatoria y veinticuatro previas a la a la a la sesión si es válido legalmente yo primero antes de preguntaría eso por favor quisiera que respondiera esa pregunta la señora secretaria bueno el reglamento efectivamente establece que se debe de ir con cuarenta lecturas como anexo de la convocatoria efectivamente si me permiten tantito si el artículo veintisiete de nuestro reglamento de sesiones que se deben de enviar con el con la convocatoria con excepción de aquellos casos en que como consecuencia del proceso del tipo jurídico o divilarativo así como por las urgencias y de fuerza mayor no fueran ser circulados en su momento cuando fuera así el secretario técnico deberá de justificar los motivos por los que no fue enviado en este caso pues si no no fue el plazo de las cuarenta y ocho horas como anexo de la convocatoria queda su ok entiendo que aparte de que no cumple con el plazo pues no es un asunto tan relevante como para no poderlo haber enviado en tiempo adelante licenciado Jair era lo que decía yo hace un rato creo que nos acostumbramos durante mucho tiempo a hacer esta práctica y yo pues creo que la reversa también es cambio y que creo que a partir de ahora estamos generando precedentes para que cuando se envíen las convocatorias pues vengan con los anexos en tiempo y en forma entonces pues que bueno yo felicito a este consejo porque pues ahora si estamos respetando la ley ahora si estamos respetando nuestro reglamento y creo que si así sucede pues vamos a tener un proceso electoral menos complicado de lo que aparentemente va a pasar es cuando muchas gracias a la secretaria que tome la votación respecto a aplazar este punto bueno pues con su permiso consejera presenta me permito tomar la votación de manera nominal del voto aprobación de la aprobación discusión y a su caso del del reglamento de decisiones de los organismos electorales del consejo sería maestro maestro laurelena fonseca leal de acuerdo en aplazarlo licenciada graciela díaz vázquez de acuerdo con el aplazamiento maestro rodolfo por qué guilar gallegos de acuerdo maestro de acuerdo maestro de acuerdo maestro marco vargas cuella de acuerdo se aprueba por unanimidad de votos en el aplazamiento de la aprobación en su caso del reglamento de sesiones de los organismos electorales es cuanto consejera presidenta muchas gracias señora secretaria pasamos al siguiente punto del orden del día relativo a la discusión a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del consejo en de del cepat del acuerdo por medio del cual se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación al desempeño de los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema Ople del consejo estatal electoral correspondiente al periodo septiembre de dos mil dieciocho agosto dos mil diecinueve para lo cual cedo la palabra a la comisionada Graciela Díaz Vázquez pero previo a ello pregunto si esta información fue recibida con oportunidad ¿sí? entonces adelante por favor consejera Graciela muchas gracias presidenta en virtud de que este proyecto de acuerdo se circuló oportunamente con la convocatoria respectiva les preguntaría si tienen a bien dispensarme la lectura integral de este proyecto y pasar exclusivamente a una narrativa muy breve de los antecedentes y en su caso los resolutivos este acuerdo tiene como fundamento ustedes saben que para el desempeño del personal adscrito al OPL en virtud del sistema profesional electoral nacional existen los lineamientos para la evaluación del desempeño de estas personas integrantes se evalúa en este año o se dan a conocer las evaluaciones relativas al periodo comprendido entre septiembre de 2018 y agosto del 2019 en tanto metas individuales y colectivas de estas personas integrantes del sistema profesional electoral nacional en este sentido tengo que advertir que si bien en el mes de mayo de este año se giraron las instrucciones para que se integraran los elementos objetos de evaluación y se recibió en todo caso ya la ponderación cuantitativa de los aspectos que fueron evaluados debido a la suspensión de labores tanto en el Instituto Nacional Electoral como la suspensión presencial aquí en CEPAC no fue posible que se presentaran anteriormente estos resultados del desempeño por lo tanto se están poniendo se pusieron a consideración de la comisión de SPEN en la sesión celebrada el 25 de agosto pasado y por lo tanto se presentan ahora a ustedes estos procesos de evaluación comprenden su desempeño en el cumplimiento de los objetivos institucionales de CEPAC también del cumplimiento de metas que tienen que ver con su formación con su capacitación permanente y con todas las competencias y atributos que se espera de estas personas integrantes en ese sentido de las ocho personas que fueron evaluadas de acuerdo con el anexo que también se acompaña en este proyecto y que está a su disposición como pueden observar cinco de las personas evaluadas obtuvieron calificaciones de excelencia una persona evaluada como altamente competente y una persona evaluada como competente por lo que todas y todos quienes formaron parte de este proceso de evaluación pues cumplen con lo que se espera de su desempeño estas calificaciones estos resultados son relevantes en tanto próximamente se dispondrán los incentivos que el programa prevé para a que pueden acceder los integrantes del SPEN del OPLE en ese sentido el acuerdo que se propone que se pone a su consideración versaría en un primer punto de acuerdo en que en virtud de que el artículo noveno inciso C de los lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE para el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 deberán ser aprobados por el pleno de este consejo este dictamen general de resultados que como les comento ya nos fue remitido por la dirección general del SPEN del Instituto Nacional Electoral y también como ya se refirió pasó por el conocimiento de la comisión respectiva en un segundo punto resolutivo se propone la aprobación del dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional para el periodo a que ya se ha hecho mención en un tercer punto de acuerdo se instruya al órgano de enlace de este consejo para que notifique estos resultados a las personas integrantes de este sistema al interior del organismo en un cuarto resolutivo que también se notifique el presente acuerdo en todo caso a la dirección ejecutiva del SPEN del INE a la consejería al consejero presidente del consejo general y a la junta general ejecutiva del INE así como a las comisiones del Servicio Profesional Electoral Nacional de vinculación con los organismos públicos locales a la secretaría ejecutiva del INE a la persona titular de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales para todos los efectos legales conducentes y en un quinto punto de acuerdo que se notifique esta información a las direcciones ejecutiva de acción electoral de educación cívica y participación ciudadana así como a organización electoral a la unidad de prerrogativas del consejo estatal electoral también para los efectos legales conducentes está a su consideración este acuerdo a consideración de pleno algún comentario de parte de alguien de nuevo ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente por favor señora secretaria con su permiso consejera presidenta procedo a tomar la votación de manera nominal pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo de aquí planteado maestra laurelena fonseca leal de acuerdo licenciada graciela díaz vázquez a favor maestro rodolfo jorge aguilar gallegos a favor maestro Edmundo Edmundo Fuentes Castro maestro Edmundo Fuentes Castro bueno si quieren continúo y ahorita regreso con él maestro Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuellas a favor maestro Edmundo perdónme me cortó a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo aquí planteado es cuanto consejera presidente muchas gracias señora secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del consejo general del consejo electoral electoral y de participación ciudadana de san luis potosí del acuerdo por medio del cual se aprueba la metodología aplicable al monitoreo de noticias para precampañas y campañas para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno en san luis potosí de conformidad con lo previsto en el capítulo dieciocho artículo doscientos noventa y ocho número uno inciso a del reglamento de elecciones y la ley electoral del estado artículo cuarenta y nueve fracción tres inciso j para lo cual cedo la palabra a la señora secretaria licenciada Lisbeth Lara Tobar este acuerdo si se recibió en tiempo y forma adelante adelante señora secretaria muchas gracias muchas gracias consejera este voy a dar cuenta de este acuerdo el cual se emite de conformidad con el artículo dos ochenta dos noventa y ocho del reglamento de elecciones y versa sobre lo siguiente de manera muy muy este resumida daré cuenta más o menos de sus encomiendos bueno su objetivo principal el objeto general del monitoreo es proporcionar a los ciudadanos de San Luis Potosí información que les permita conocer el tratamiento que se harán las pre-campañas y campañas electorales para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno en los programas que difunden noticias en radio y televisión durante los siguientes periodos ahí prácticamente es establecer los tiempos entre pre-campaña y campañas la operación del monitoreo de noticias versará tendrá su finalidad para la operación del monitoreo de noticias la jefatura de producción que se encargará del monitoreo adscrita en la dirección de comunicación electoral del consejo se auxiliará de un software que se diseñará o administrará para registrar la información transmitida en programas que difundan las noticias en radio y televisión así mismo también señala dentro de él que las variables a evaluar en el monitoreo de noticias serán tiempo de transmisión género periodístico valoración de la información recursos técnicos segmentos y género que este monitoreo rendirá una vez rendirá informes una vez realizado el monitoreo de noticias para pre-campañas y campañas se realizarán informes quincenales que serán entregados al secretario ejecutivo para que sea presentado al consejo general del consejo el cual por su naturaleza se presentará de la siguiente manera en el tema de pre-campaña será el tiempo de transmisión de partidos políticos y aspirantes a un cargo de elección popular en la etapa de pre-campaña dos género periodístico valoración de la información recursos técnicos segmento y género en la etapa de campaña se informará el tiempo de transmisión por persona que aspira a un cargo de elección popular por candidatura independiente o partido político y dos género periodístico tres valoración de la información cuatro recursos técnicos cinco segmentos y seis géneros y pues prácticamente sobre esto verse al presente acuerdo es cuanto consejera presidenta pero pero acorde a consideración del pleno este este acuerdo algún algún comentario de no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente por favor con su permiso consejera presidenta procedo a tomar la la votación de manera nominal pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo aquí planteado maestro laurelena fonseca leal este estoy de acuerdo bueno terminamos la votación y hablamos con y escuchamos a morena este porque gracias gracias disculpe el representante de morena pero es que ya ya empecé la ya empezamos la votación este pero bueno le doy la palabra es que no me había visto no me había visto adelante si perdón si es que cuando se hizo la pregunta de a consideración del pleno yo tenía la mano levantada si a veces los sistemas virtuales tienen tienen esas limitantes que no nos vemos directamente mira es que viene el tema de pre campañas en el estatuto de nuestro partido la metodología de selección de candidatos o sea ahí lo tenemos en el artículo 42 43 y 44 de nuestro estatuto ahí tenemos una metodología este donde no señala pre campañas pero si señala aspirantes aspirantes que compiten entre sí a través de una encuesta entonces pero aquí el la cuestión de este acuerdo utiliza única y exclusivamente el término pre campaña pre campaña también para otros partidos también es otro método de competencia entre sus aspirantes para ver quién queda como candidato para determinado tipo de elecciones ya sea municipales diputaciones etcétera en morena pues es viene otra mención pero no tiene el término de pre campañas entonces yo planteo en este momento que también por qué no los medios de difusión deben de estar atentos al procedimiento que tiene nuestro partido para la selección de candidatos a través de aspirantes registrados a través de encuestas y que se vayan también esto se difunda sino nuestro partido quedaría al margen de toda esta información mediática entonces yo sugiero que si ya en el acuerdo únicamente tiene el término pre campañas o sea pues se añada se añada que dado que otros partidos en este caso morena no utilizan ese término de pre campañas pero también sus aspirantes compiten entre sí para llegar a una candidatura ahí sí pediría de manera muy atenta que sea tomado muy en cuenta el proceso que lleva morena para la selección de sus candidaturas es cuanto muchas gracias señor representante este yo creo que si debemos considerar los asuntos de los procedimientos internos pero hay que estudiarlo revisarlo este qué es lo que lo que procede en este acuerdo este si no hay algún otro comentario más de parte de mis compañeros o de los representantes de partido agradeceré reiniciar la votación para lo que con su permiso consejera presidenta continúo con la votación del presente acuerdo licenciada graciela díaz vázquez a favor maestro rodolfo porje aguilar gallegos a favor maestro el mundo fuentes a favor maestro zelandia borques estrada a favor maestro marco iván vargas a favor se aprueba prononimidad de votos de los consejeros electorales aquí presentes el acuerdo aquí planteando es cuanto consejera presidenta muchas gracias señora consejera digo señora secretaria continuamos con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del consejo general del consejo estatal electoral de participación ciudadana de san luis potosí del acuerdo por medio del cual se aprueba el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias para pre-campañas y campañas para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno en san luis potosí de conformidad con lo previsto en el capítulo dieciocho artículo doscientos noventa y ocho numeral uno inciso b del reglamento de elecciones la ley electoral del estado artículo cuarenta y nueve para lo cual le solicito a la secretaria a la señora secretaria licenciada lisbeth lara tovar su desahogo pregunto este acuerdo si lo recibieron en tiempo y forma entonces adelante por favor con su permiso consejera presenta me permito solicitar la dispensa de la lectura íntegra del acuerdo en virtud de haber sido circulado con la debida anticipación al desarrollo de esta sesión en el sentido procedo únicamente a dar lectura a los resolutivos del mismo y comentar un poco sobre el acuerdo acuerdo del pleno del consejo estatal electoral y de porción ciudadana por medio del cual se aprueba el catálogo de programas de radio y televisión que difundirá noticias para precampañas y campañas para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno en san luis potosí de conformidad con lo previsto en el capítulo dieciocho artículo dos ochenta y nueve número uno inciso b del reglamento de elecciones la ley electoral del estado artículo cuarenta y nueve fracción tercera inciso g primero se aprueba el catálogo del programa de radio y televisión que difunde noticias con la finalidad de realizar el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas del proceso electoral local dos mil diecisiete dos mil dieciocho mismo que se acompaña al presente documento como anexo uno segundo se faculta la dirección de comunicación electoral de este organismo para que en caso de presentarse adecuaciones presupuestales al proyecto de monitoreo se realicen las adecuaciones técnicas necesarias dando aviso de las determinaciones tomadas al consejo general del consejo estatal electoral a través de la secretaría ejecutiva tercero notifíquese el presente acuerdo al instituto nacional electoral a los partidos políticos con registro de inscripción ante este consejo estatal electoral y de participación ciudadana y publiquese en el periódico oficial del estado y en la página web del organismo electoral a la consideración del pleno de no haber ninguna observación agradeceré a la señora a la señora secretaria tomar la votación correspondiente por favor con su permiso consejera presenta procedo a tomar la asistencia de manera nominal perdón la votación de manera nominal pregunto el sentido de su voto respecto a la aprobación del acuerdo aquí planteado maestro laurelena jonseca leal de acuerdo licenciada graciela díaz-vásquez a favor maestro rodolfo jorge aguilar gallegos a favor maestro edmundo fuentes castro maestro edmundo fuentes castro de acuerdo maestra zelandia borques estrada de acuerdo maestro marco iván vargas cuella a favor se aprueba por unanimidad de votos de los consejeros electorales aquí presentes el acuerdo aquí planteado es cuanto consejera presidenta muchas gracias señora secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación del informe final de actividades de la comisión temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral dos mil diecisiete dos mil dieciocho este informe me corresponde leerlo a mí este es un informe muy breve pero no sé si si lo recibieron es una es una cosa muy chica si no tienen inconveniente lo lo leemos muy rápidamente es la comisión temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral dos mil diecisiete dos mil dieciocho si el pleno del consejo en cumplimiento de lo establecido en el artículo cuarenta y cuatro fracción uno inciso i y sesenta de la ley electoral del estado vigente en ese momento en sesión ordinaria de fecha once de octubre de dos mil dieciocho mediante el acuerdo trescientos sesenta y nueve diagonal diez diagonal dos mil dieciocho aprobó la creación de la comisión temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias derivadas de los procesos electorales dos mil diecisiete dos mil dieciocho del consejo estatal electoral y de participación ciudadana encomendándole como objetivo principal llevar a cabo todas las actividades que pueden ser necesarias para recabar observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias obtenidas durante el proceso electoral dos mil diecisiete dos mil dieciocho y una vez concluido dicho trabajo pues he presentado al pleno del consejo para su aprobación como ustedes recuerdan tuvimos un sinnúmero de reuniones que este en esta comisión y se hicieron dos entregas de documento de análisis al congreso del estado asimismo para abundar en el análisis de la ciudadanía participamos en los cinco foros de reforma llevados a cabo en las sedes de Matehuala San Luis Potosí Río Verde Ciudad Valle Camacuchales así también como en el panel de expertos que se llevó a cabo en el municipio de Soledad de Graciano el primer documento de observaciones fue enviado al congreso el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve el segundo fue enviado el veintidós de abril de dos mil veinte se llevó a cabo una sesión de instalación dieciocho sesiones ordinarias cuarenta y ocho acuerdos tomados en sesiones ordinarias de la comisión seis mesas de trabajo veintiocho reuniones de trabajo participación en los cinco foros con fecha diecinueve de agosto este informe fue aprobado mediante acuerdo CTRE cuarenta y seis cero ocho dos mil veinte el informe para la elaboración el informe final de la comisión temporal para la elaboración de las de estas observaciones por lo cual con esto queda concluido los trabajos de esta comisión no sé si tienen alguna observación este informe no requiere aprobación por lo tanto podemos pasar al siguiente punto del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del consejo general del consejo estatal electoral y participación ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo mediante el cual determina la conclusión de los trabajos de la comisión temporal para la elaboración de las observaciones de la legislación electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral desconozco si contaron con este documento esta propuesta de quiero preguntarles a mis compañeros si les fue entregado en tiempo y forma esta propuesta ¿sí consejero Edmundo? ¿sí? ok muy bien entonces procederemos a la lectura de este proyecto este los antecedentes y los considerantes pues ya los conocen procedo a dar lectura al proyecto de acuerdo del consejo estatal electoral y de participación ciudadana por medio del cual se determina la conclusión de los trabajos de la comisión temporal para la elaboración de las observaciones a la legislatura electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral 2017-2018 el primer acuerdo es el consejo el consejo general del CEPAC aprueba la disolución de la comisión temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral 2017-2018 creada el 11 de octubre de 2018 mediante acuerdo 369 diagonal 10 diagonal 2018 toda vez que ha estado que ha dado cumplimiento a los objetivos de trabajo notifique el presente acuerdo de los partidos políticos y publico y fenestrado y en la página web para los efectos legales queda su consideración algún comentario de no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señora secretaria con su permiso consejera presidente de manera nominal pregunto el sentido de su voto respecto a la aprobación al acuerdo aquí planteado maestra laurelena fonseca leal de acuerdo licenciada graciela díaz vázquez a favor maestro rodolfo jorge aguilar gallegos a favor maestro edmundo fuentes castro a favor maestra zelandia borques estrada a favor maestro marco iván vargas cuella a favor se prueba por unanimidad de votos de los consejeros electorales aquí presentes el acuerdo aquí planteado es cuanto consejera presidenta muchas gracias señora secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día relativo a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del consejo general del consejo estatal electoral y de participación ciudadana de san luis potosí del acuerdo por medio del cual se emiten los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en los registros de candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del estado de san luis potosí durante el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno este les fue llegado o sea se les hizo llegar oportunamente este acuerdo sí algunos me dicen que sí y algunos me dicen que no este pide la palabra el representante de movimiento ciudadano del PRI y de morena este si puede iniciar licenciado doctor luis david nada más es la misma situación que en el punto 10 que llegó con menos de antelación de las horas establecidas por el reglamento creo que también el tema de cuestiones paritarias es muy importante como para resolverlo tan fácil y tan rápido quisiera yo también que esto este pues no se tomara en cuenta para la sesión de hoy o sea que se pospusiera pues su discusión muchas gracias es cuarto voy a solicitar que en uso de la voz del representante del partido revolucionario institucional igual de igual manera no se llegó con la antelación suficiente jurídica entonces propongo que su discusión se posponga y de una vez solicito a la presidencia que pueda convocar a la próxima reunión con estos puntos que no han sido discutidos el día de hoy y que ya tenemos en la documentación salvo por el punto número 9 que eso no nos llegó y el punto 10 y este sí llegó con antelación el 16 pero pues muy escaso me llegó el día de ayer en la tarde en uso de la voz del representante de Morena se iba en ese mismo sentido o sea también tardíamente nos llevó este proyecto de acuerdo muy importante dentro de de todo este proceso de de preparación para el el proceso electoral entonces sí igual me sumo a las anteriores participaciones también eh eh sugiero que se aplace se aplace para una próxima sesión es cuanto este alguien más bueno yo no tengo yo no tengo por qué dudar de lo que me están comentando en uso de la voz la representante Rocío Barbosa sí es cuanto es y ya ya termina de igual forma me uno la petición de que se posponga por por el tiempo que nos llegó la notificación muy bien entonces solicito a la a la secretaria técnica eh que nos haga que tome la votación respecto a aplazar este punto con su permiso consejera presidenta eh vamos a tomar la votación del acuerdo aquí en comento relativo a posponer su presentación discusión en su caso aprobación esta siguiente sesión por lo que rogaría de manera nominal me manifieste en su voto maestra laurelena fonseca leal de acuerdo licenciada graciela díaz a favor del aplazamiento maestro rodolfo jorge aguilar gallegos a favor maestro Edmundo fuentes castro a favor maestra zelandia borques estrada a favor maestro marco iván vargas cuello a favor se aprueba por unanimidad de votos de los consejeros electorales aquí presentes el aplazamiento del presente acuerdo hasta próxima sesión es cuanto consejera presidenta muchas gracias señora secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día relativo al la presentación que se hace del manual de técnico de entrega recepción de los recursos públicos aprobado por la contraloría interna de este organismo electoral a efecto de dar cumplimiento con los transitorios segundo tercero y cuarto del referido manual para lo cual con fundamento en el artículo noveno fracción cesta del reglamento de este consejo electoral cedo el uso de la voz al contador público y contralor de este consejo Jesús Chevaile Abad contralor interno adelante por favor señor contralor en uso de la voz la consejera celandia gracias consejera presidenta es que creo que nos no agotamos un punto del orden del día entre el punto 17 disculpe una disculpa por favor el 17 es el relativo perdón una disculpa por favor discúlpeme consejero Chevaile me brinqué un punto y es el relativo a la presentación discusión en su caso aprobación por parte del consejo estatal electoral y de participación ciudadana del acuerdo mediante el cual se realiza la segunda adecuación del presupuesto del organismo electoral para el ejercicio fiscal 2020 para lo cual cedo la palabra al maestro Edmundo Fuentes previamente pregunto si ese acuerdo fue hecho llegar con la debida anticipación parece que el consejero Edmundo Fuentes quiere tomar la palabra adelante consejero si hola digo en eso primero respondo no no se circuló tiempo por lo cual en automático anticipo yo tengo que dar en contra de que es decir de que prosigamos con el punto y voy a nomás quería decir antes de votar de que creo que tenemos que pasar directamente a la votación porque se circuló hoy entonces voy a checar yo voy a pedir evidentemente de manera formal que sucedió porque sesionamos el martes para que hubiera tiempo que el miércoles que se enviara la convocatoria el documento estuviera voy a checar qué pasó porque fue circulado con tiempo y les anticipo pues tengo que sumarme porque no se circuló con previo tiempo por lo cual pues tendrá que bajarse es cuanto por el momento muchas gracias señor consejero entonces si no llegó con la debida anticipación tema bastante importante también voy a solicitar a la primero a la señora secretaria que tome la votación pero previamente me había pedido la palabra la consejera Zelanda ok sí perdón adelante adelante estoy vuelta loca porque ahora sí adelante por favor con su permiso consejera presenta procedo tomar la votación para posponer el acuerdo relativo a la segunda adecuación al presupuesto de egresos referido por este organismo electoral para la agresión fiscal 2020 y por lo que rogaría que de manera nominal le manifieste en su sentido del voto maestro laulena fonseca de acuerdo en aplazar el acuerdo licenciada graciela diez vázquez de acuerdo con que se posponga la discusión maestro rodolfo jorge aguilar gallegos a favor maestro edmundo fuentes castro a favor agregando agregando que vivo por el que estoy de acuerdo a pesar de ser presidente de la comisión que lo subió es que no se circuló a tiempo derivado de una circunstancia que pasa de la de la de la comisión porque la comisión sea la secretaria es quien lo sube así es de pues a favor por esa razón muchas gracias consejero así se asuntará maestra zelandia borques estrada a favor maestro marco iván vargas cuellas a favor se aprueba por unanimidad de motos de los consejeros electorales aquí presentes pues poner el acuerdo en comento es cuanto consejera presidenta sí perfecto él está pidiendo la palabra el consejero rodolfo aguilar adelante consejero gracias solo porque creo que tiene que ver un poquito con todas estas estos puntos que hemos tenido que aplazar con qué fecha presentó su renuncia el anterior secretario ejecutivo me parece que el 25 este este me parece que fue el día 25 el día 25 no la tengo a la mano ahorita este para que surtiera efecto a partir del día de hoy ok digo lo menciono porque creo que esto tiene que ser en descargo de la licencia a Lisbeth Lara que nada tiene que ver si él está en el encargo todavía hoy hoy debería estar sentado como secretario ejecutivo y por lo menos el día 26 que yo estuve ahí en el consejo estatal electoral ahí lo vi trabajando entonces como estaba trabajando el día 26 y presentó el 25 su renuncia pero la presentó con fecha de aplicación el día de hoy no lo entiendo muy bien solo quisiera dejarlo claro porque si no me gustaría que en algún momento dado se pueda culpar a la licenciada Lisbeth que está haciendo gran esfuerzo hoy y que creo que pues todo esto tiene que ver con ese relevo con ese cambio de secretario ejecutivo quiero ser muy clara en que no recuerdo la fecha pero lo presento el 25 el 26 martes o miércoles y hoy ya no es secretario ejecutivo tenía fecha para concluir el día de ayer día 27 o sea él terminaba el día 27 y su renuncia era efectiva a partir del día de hoy 28 sí adelante entonces si él el día 26 estaba en funciones él debió haber firmado la convocatoria y enviado toda la documentación de la sesión del día de hoy solamente en descargo de la licenciada Lisbeth a mí me preocupa mucho eso muchas gracias adelante consejero Marcos retiro la solicitud muchas gracias este bueno pasamos ahora sí ya tomamos la votación de la anterior y ahora pasamos al relativo a la emisión del manual técnico de entrega recepción de los recursos públicos aprobado por la contraloría interna de este organismo a efecto de dar cumplimiento con los transitorios segundo tercero y cuarto del referido manual para lo cual con fundamento en el artículo noveno fracción sexta del reglamento de sesiones de este consejo cedo el uso de la voz al consejero Jesús Cheval Leabat contralor interno de este consejo muchas gracias presidenta bueno me presento aquí ante este consejo general para hacerles el conocimiento del manual técnico de entrega y recepción del CEPAC que es la ley de entrega y recepción del estado de salud potosí que establece en su transitorio tercero que dice que la contraloría general del estado los órganos de control interno de las dependencias y organismos autónomos en el ámbito de sus competencias estudiarán el manual técnico de entrega y recepción los manuales de procedimientos y formatos y otras disposiciones administrativas al respecto por lo cual el 20 de julio de 2020 este órgano interno de control aprobó el manual técnico de entrega y recepción de los recursos públicos asignados a las personas servidas públicas del consejo estatal electoral y de participación ciudadana este manual se integra principalmente por tres documentos un acta interna recepción un informe de gestión y unos formatos denominados cerca este manual se formuló atendiendo a lo establecido en la ley y atendiendo considerando aspectos particulares que tiene el consejo estatal electoral así como una simplificación administrativa a los mismos para lograr por parte de los funcionarios que dejen este organismo una buena entrega de los recursos públicos asignados por lo antes expuesto hago de su conocimiento a este consejo del manual técnico con la finalidad de que se le dé una máxima publicidad y un conocimiento a todos los servicios públicos electorales quiero mencionar también que este órgano interno de control está obviamente aquí encabezado por mí a la orden para cualquier duda capacitación o lo que se requiera para todos los actos de la recepción que te deriven y aplicar esta nueva norma que se subirá después de hacer su conocimiento la página de internet para la máxima publicidad y a sus órdenes les agradezco mucho si hay alguna duda pregunta alguna cuestión al señor contralor de no haber ninguna pregunta le agradezco muchísimo señor contralor su participación para presentarnos este manual este pasamos al numeral décimo noveno de nuestro orden del día referente a la presentación del informe de difusión de la convocatoria para la selección y designación de las personas que integrarán las comisiones digitales electorales y comités municipales electorales para el proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno para lo cual cedo la palabra al comisionado presidente de la comisión permanente de organización electoral consejero maestro marco iván vargas cuella para su desahogo por favor señor consejero muchas gracias consejera presidenta buenas tardes a todos y a todos nuevamente el informe que básicamente constituye una tabla que fue distribuida en alcance a todos los integrantes de este pleno se encuentra ya en su correo electrónico y espero no tengan inconveniente con que yo pueda hacer una presentación resumida de este informe en virtud de que pues básicamente vamos a a eso a ser extensiva información relevante para este este pleno si esto es así y si consideran que puedo continuar entonces quisiera recordar a ustedes que durante varios meses ya este este consejo general ha estado dando seguimiento a la implementación del proceso de registro de aspirantes o de inscripción y registro de aspirantes para formar parte de estos organismos desconcentrados que recibirán toda esta este trabajo que colaborará para la implementación del proceso electoral 2020 2021 recordarán ustedes también que en sesiones anteriores lo que hicimos fue una modificación a nuestra propia convocatoria para señalar una fecha de término próxima que será el 31 de agosto de este año dicho lo anterior y según consta también en el informe que fue distribuido en alcance a todos ustedes tenemos para informarles que a la fecha en la que se realizó esta distribución del informe tenemos mil ochocientas cincuenta personas o aspirantes registrados para formar parte de este proceso de designación esta es una buena noticia hay dos cosas que quiero destacar en ello que ustedes podrán verificar dentro del informe en cada uno de los cincuenta y ocho municipios y también también por esta lógica aritmética para la integración de las comisiones distritales tenemos la cantidad en todos los casos mínima y en algunos óptima suficiente para poder iniciar con este proceso solo por curiosidad estadística quisiera proponer porcionarles la siguiente información en el proceso electoral anterior dos mil diecisiete dos mil dieciocho después de la emisión de tres convocatorias habíamos cerrado con una cantidad aproximada de mil quinientos aspirantes y esto hay que destacarlo que en esta ocasión estamos por cerrar la fecha de la convocatoria con mil ochocientos cincuenta considerando que tuvimos el asunto este de la pandemia y que el proceso de recepción de las los registros fue un proceso electrónico es decir que hay indicios para pensar todavía sabemos que no entramos en análisis de los expedientes porque eso vendrá en etapas posteriores pero hay elementos para pensar que la ciudadanía ha respondido favorablemente a esta convocatoria y pues yo hago votos porque tengamos los elementos suficientes y necesarios para poder realizar las integraciones en tiempo solo para recordar también a las y los integrantes de este de este consejo general que las etapas posteriores que vienen dentro de este procedimiento de acuerdo con lo que nosotros emitimos dentro de la propia convocatoria será en términos generales durante el mes de septiembre lo que tiene que ver con la con el trabajo de los expedientes la revisión de los mismos de elaboración de las listas durante el mes de octubre y hasta la primera semana de noviembre segunda semana de noviembre más o menos estaríamos realizando la valoración curricular y las entrevistas para que si todo sale muy bien entre los meses de noviembre y diciembre estemos realizando las designaciones y tomas de protesta así como la instalación de estos organismos si todo sale bien antes de que termine este año esta es la información que tengo para compartir a todos ustedes nuevamente para insistir que el cierre formal de esta convocatoria será el próximo treinta y uno de agosto es cuanto consejera presidenta a consideración de todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias este señor consejero este es nada más un informe entonces pasaríamos al último punto de nuestro orden del día que corresponde a los asuntos generales para lo cual me permito preguntar a la señora secretaria si existe algún punto que asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este consejo consejera presidenta le informo que no se tiene ningún asunto agendado para discusión en esta sesión muchísimas gracias señora secretaria no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15 horas con 40 minutos del día de la fecha se da por concluida esta sesión ordinaria dándose por enterado y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomás gracias y buenas tardes a todos